Y también para ese pimpollo que está siempre a su lado, que es doña Cata. Para usted va esto, patrón. ¡Qué alegría, tío! ¡Ay, con lo justo! ¡Un naciliste hoy, Carlos! ¡Qué lindo, eh! Lo que es la cabina Heber Silva Cantera aquí en el estadio, herméticamente acondicionada, aparte, extraordinario, eh. Está arrancando el partido. La primera vez que acepta a una mujer en la transmisión, tío, me alegro por su apertura. ¿Quién es, secretaria? Me alegro por su apertura. Aparte va a tener que abrir en cualquier momento los paquetes que nos van a llegar, ¿no es cierto? De las casas amigas de siempre, que las estamos esperando con los barrios abiertos. ¿Alguien financia, alguien banca? Sí, mira lo que es el fichero lo espera, Gregorio, que no ha llegado hasta el momento. Además de toda la agenda comercial de Océano, como siempre, ¿no, tío? Por supuesto. Si no, no estaríamos allá. Si no, estaríamos presentes. Entonces, el pelado, cabeza de testículo, Carlos Torres, paraguayo, observen la calvicie. El límpida que tiene, acaba de comenzar el match, señores. Se debe afeitar, ¿eh? Sí, linda tarde le voy a decir, tío, para un partido, ¿eh? Sí, un poco fresca. A mí me agarró la ventolina cantando el palco. Realmente fue complicado, ¿eh? Fue complicado. Uruguay está parado con el arco, con Charoná Castillo, lo que sería la tribuna Colombes, y ataca hacia la Astorra. Eh, tío. Es a la derecha de la televisión. Por supuesto que vamos a estar recibiendo mensajes de texto, mails, el Facebook abierto. Ya tenemos a personas escribiéndonos mensajes. Bueno, cuidado que viene el 1-0, el tiro, el de boda Jackson. El 3-2-3. Ay, por favor. Bueno, no les ensartaron de pedo a los 30 segundos, Jackson Martínez tiró el centro después de eludir al gol, ¿qué tal? Llegaron dos B cortas. O sea, supongo que es de victoria, ¿no? Sí. De victoria de triunfo, ¿no? Me imagino que sí, ¿no? Digo, ¿qué hacemos con estos perros? Pregunta Jorge en el Facebook. Y vamos a ver qué sucede. Hoy también, aparte de la ausencia de Gregorio por el momento, no ha llegado el escobero televisivo, Mariano López. No, no va a llegar, creo que no va a llegar. ¿Cómo que no va a venir? Creo que... Yo tengo entendido que usted... ¿Cómo que no va a venir? Lo vamos a llamar. Que él se enteró por el promo de la radio. Creo que se armó una picadita en la casa y... Por favor. Sí, sí, y se queda. Ah, no, tenemos el comentario. Porque parece que madruga mucho, tío. Se levanta las 7 de la mañana. Pero que se cuesta a las 8 de la noche, Gustavo. A las 6 de la tarde, a las 7. Sí, bueno, se levanta muy temprano, no se olvide que así. No lo justifico. Te le vamos a pegar algún disparo. Y ahora Gregorio, que a las 7 llega. No, no, hay córrer. Tiro de esquina para el seleccionado colombiano. Bueno, apretó el punterito izquierdo que no... ¿Quién es Suárez el que desbordó? ¿Quién le va a pegar el córrer a ver? A ver si Suárez estuvo 3 días encerrado contra una pared pateando centros. No. No, bueno, bien, maestro. Tardó 4 días para darse cuenta que Suárez no puede tirar más un córrer. Y le va a pegar con un pie derecho en tribuna olímpica y hasta ahí viene el centro, la cacerola. Y restó y Yepes de cabeza va a buscar a Forlán. Y la tiene ahí el futboler Eguren que toca atrás. Forlán levantó el centro, tío. ¿Forlán levantó el centro? Sí. ¿Quiénes están adelante, tío? Qué buena toma de audio de campo que queremos, tío, ¿eh? Ay, 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 el inventaron un auso, ay, ay, que no era. ¿Qué decías? ¿Quién está adelante? ¿Quién está? ¿Forlán y quién más? Tres puntas pone otra vez más. 4-3-3 es el de quema táctico. Con Suárez, Forlán y Cavani. Tal vez Forlán retroceda un poco más, como si tuviera Zayn Arana... Es la sorpresa que juega Cavani, ¿no? ¿Cavani? Sí. ¿Quién es Cavani? Es la sorpresa que juega el fútbol de Cavani, porque es espantoso. ¿Cuál es? ¿Quién es? No, no, es un jugador, jugar en Italia, pero no estaba en los planes, ¿no? No, no, no. Es un secreto, ¿no? A mí me preocupa porque el uso de Cavani en la calle es más sobre losa radiante. Hoy, con el fresco que va a haber acá, seguramente tenga problemas. ¿Cómo? Dejaba una forma frenética a Cebollita y es... Corner de vuelta, ¿eh? Ahí lo ven en Cebolla, ¿verdad? Que se ha cortado el pelo desagradable que tenía antes. Se cortó, se cortó el pelo, es verdad, tío. Chepes tiene una coleta, ahí lo ven, ¿eh? Y otra vez el mismo Corner que va a tirar de vuelta a Forlán. Ahí lo ven a Cavani con la caseca número 11. Transmite, señores... O sea, lo femenino... Mira el Corner, bueno, Pauper en el centro. Rebote. ¿Quién hay? Gregorio, ¿dónde estás, viejo? ¿Dónde estás, Gregorio? ¡Anda! Sí. ¡Estoy por llegar! Bueno, pero por favor... A las 6 de la tarde. Pero un locu... ¡Loto para Uruguay y el mundo! ¡Hacé a la calle! Bueno, un locu... Bueno, esto es locución telefónica, es histórico en la historia de la radio. ¡Un locuento! ¡Estoy por llegar! ¡Estoy a las cuadras! Bueno, si no viniste antes de los 10 minutos, te echo a la mierda. Y Papantoraki se hace la locución. ¡Estoy por llegar! ¡No, no, no! Vale, por favor, es impresentable esto. Le tiró Bruno Silva del shot, que se fue apenas un metro por arriba. ¡Buen disparo, eh! ¡Buen disparo, tío! Tío, todavía estoy armando mi cuerpo después del exótico, afeminado y maravilloso pogo de Vilma Palma. ¡Ah! Lástima que ninguna Betty me dio pelota. ¿Ninguna Betty? Sí, Betty, Betty. Ah, Betty, vieja. Claro, está bien. Dije, Betty había ido 3, con suerte. Toma la pelota de Uruguay. Fue fantástico lo de Vilma Palma, eh. Sí, ¿no, tío? Hice migas con el Paz, compartí el backstage. ¿Y valió la pena? ¡Ay, ojo! Si la aburra Bruno Silva, desbola por la puta izquierda. ¿Quién es ese biáfara? Va a encarar el moreno, el pase atrás, el shot. ¡Ay, menos mal que no entraba un 8 ahí en posición de 8, porque si no nos rompía el arco, eh! ¿Cómo se cayó la gente, eh? ¿Qué pasó? Se nos cayó, nos sacaron la toma de cancha. Ah, ahora sí, ahora sí. Acá preguntan si hay mucha gente en el estadio, tío. El uso de alicate, nos pinchan a los cabos. Sí. Tío, hay mucha gente en el estadio. ¿Cuánta gente calcula usted? Yo creo que hay 6.000 personas. ¿Cuántas? 6.000 personas. No, hay más, tío. Bueno, 15.000 arruinados. Hay como 15.000 personas, tío. Con suerte, bueno, 300 entradas vendidas y 20.000 personas. Así es. Bueno, ahí empiezan los primeros palos para mí, que me mandan a la cocina. Sí, está bien. Andá a servir un Caliberato, que yo trajo una botella de espumante, hacerme el favor. Nos gustaría que también nos digan dónde, cómo están viendo el partido. Hay gente que está reunido, picadita mediante, hay gente que está trabajando, ¿no, tío? Sí, claro. O el país no se paralizó por el país. Sí, se va a paralizar. Los jugadores se paralizan, Juan, mientras juegan nomás. Bueno, ataca Colombia, que está bien posicionado en la mitad de la cancha. Tiene buenos midfielders. Otra vez ingresó Giovanni Hernández, que juega en el Junior de Barranquilla. Y fue desequilibrante para la victoria en las postrimerías del Cotejo. Sobre el 2-0 contra Ecuador, que ganó hoy en La Paz, 3-0. 3-1, 3-1. ¿3-1? Gol de Bolivia ahí casi. Gol de Bolivia. Sí. Qué horror ser bolita, ¿eh? ¿Por qué, tío? Creo que ser etiopí... Etiopí y ser boliviano es lo peor que le puede pasar. Es xenófobo, ¿eh? Por favor, qué horror. Va tomándole féril... Ahí falta. Cinco minutos. No se sabe qué cobra el cabeza a la rodilla a Torres, ¿eh? ¿De dónde es el árbitro? De Paraguay. Tío, me vine a sufrir al estadio. ¿Cómo estuvo ese Vilma, eh? Saludos para todos por acá, de Corby, que está en el estadio. Bueno, es un desequilibrado. ¿El piño también iba al estadio? ¿El monstruo? Sí. Con los niños, sí. Lo podemos llamar, además. Sí, sí, está muy bien, ya que nos viene el otro marcenal. Ahí va tomando la pelota Uruguay. La roba el cebollita. Busca el que la gane fracción. Bueno, está el gol. ¡Bien tiró! ¡Bien! 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 Se da cuenta que le doy suerte, tío, ¿no? Y amarga, Carlolcha, porque no está el otro cornudo todavía. Yo lo tengo que ver en el terror. Ahí está el Torés Mancina. Comoda la boca que la tiene abierta. Casi que hasta la oreja en el sector derecho. Y Suárez acaba de convertir el 1-0 para Uruguay. Tenemos comentarios, tío. Mariano López. ¿Qué comentarista? No, yo no quiero hablar con este hombre. Solo parecen la buena. Mariano. Mariano. Señores, ¿cómo andan? ¿Estás contento, no? ¿Lo gritaste? No, no, la verdad, no lo grité. ¿No lo grité? No, no, no. Lo estoy mirando muy... Lo estoy observando muy tranquilo el partido. ¿Solo? No, en este momento con mi primo y está por caer mi hermano. ¡Oh! ¿Una picadita? ¿Qué tenés por ahí? No, ya en minutos nada más viene una picadita. ¿Ustedes tienen picada ahí? ¿Cómo? ¿Tienen picada ahí? Está al llegar. ¿Está al llegar? ¿Qué haces, caro? No, pero siempre hay algún amigo que algo... ¿Cómo estás, Carolina? ¿Está Gregorio por ahí? Viene a comentar todo lo que yo sé sobre fútbol. Nos trajo suerte, Carolina. ¿Viste? ¿No? Qué grande... ¿Está Gregorio? Acaba de llegar. Se está sacando la gabarina. ¿Cómo estás, Gregorio? Con el tío Aldo no me interesa dialogar, ¿eh? No te escucha todavía porque no sé... Qué elegante Gregorio, caro, ¿eh? ¿Viste? Yo pensé que era más aparrastroso el palo. No, no, no. Saco con botones dorados... Bien marinerito, ahí va. Bufanda escocesa. Muy elegante, ¿eh? Está el tío Aldo por ahí, ¿no? Está, pero no quiero hablar con usted. No, a mí tampoco me interesa hablar con él. Tío, dígale algo. Son amigos. Son hombres intersexuales, nada. Mirá, a mí no me interesa hablar con él y de hecho ni lo estoy escuchando porque fue un atrevido en agregar mi nombre a la previa de la transmisión, o sea, al anuncio de la transmisión cuando yo nunca le dije que iba a estar ahí. Ni me llamó para consultarme. Va a venir el corner de Colombia, atención. Vamos a hablar con Mariano, tío. ¿Sentiste que se gritó el gol en tu edificio, Mariano? No, no sentí ningún grito en tu edificio. ¡Viene el tiro! ¡Ay, rezoca! Van en primera línea, atención. ¿Qué comen, Mariano? No, por ahora nada, Caro, pero se viene una picada en instante nada más. No sé, vamos a pedir algo. Ah, pedir algo. Sí, sí, sí. Bueno, te podemos llamar para alguna intervención, ¿no? Cuando quieran, para dialogar con ustedes. Fuiste periodista deportivo. Claro, claro. Tuviste cancha y experiencia. Claro, para hablar con vos, Gustavo, con vos, Caro, o con Gregorio, cuando quieran. Mariano, Mariano. Que pasen bien, ¿eh? Chao, Mariano. Hasta luego. Hasta luego. Transmite para Uruguay el mundo y la vialantera. El equipo galón quitao. Por hacer, FB. ¿Qué vas a medir el lado? Me ha flautado de mazo. Me parece que está medio cascado de la garganta. ¡Qué mal, qué mal! Pa, la cantidad de mensajes. Al 9-3-9-0, Cabeza Labre, pueden mandar mensajes. Los vamos a leer todos. Seguramente sea de los más entretenidos de la tarde. Barbie, que está cansada de esta momia. Es capaz que lo escriba aquí justo del gol, ¿no? Así es. El canario se toma una ahí en el cielo. Metas B, jugar Uruguay. Cambio de frente de Fola en el centro platanado. El cierre lateral derecho colombiano, que se llama Perea, Luis Amaranto. ¿Eh? Bueno, nueve minutos quince, señores. Caro Uruguay, una cero. ¡Empieza el día informado de verdad! A partir de las 7 de la mañana, Tele Buendía. Conducido por Daniel Castro y Adriana del Capellán. Dos periodistas serios y no mercenarios homosexuales. Gregorio, acá nosotros retransmitimos Tele Mundo de mañana. Hasta luego. Voy a hablar con el campeón de la vida y vamos a levantar este campeón. Tío, pero yo si escucho a Mariano cuando me levanto y voy para algún lado, voy a escuchar a Mariano y a Joel. Claro. Se dan mensajes. Barbie dice... ¿Cómo le va? No sé qué. Les diría que ni me gasto en ver esas momias. Sí. Que se está... Está en el club y está por entrar a la pileta. Corner para Colombia desde la tribuna Astardán. Con Colombia es la tira afuera. Y el segundo Charonau, un imitador de Castillo, que es el golkeeper... El golkeeper no, hasta el peludo Casas. Hace tiempo que no le veía a Gregorio, igual estás más flaco, Gregorio. Está más flaco, ¿verdad? Hace tiempo que no les veía a todas. Estás pasando hambre, Gregorio, ¿verdad? ¿Estás bien, Magalda? Sí. Yo también. Le va a pegar de punta izquierda. Va a llegar a saber quién es Biafara, ¿verdad? ¿O Warren? No, Warren no. Va a tirar el corner. Lo tiró más abierto, largo. Peina en primer terreno. La obtiene a Jackson Martinez. Jackson Martinez va a abrirla hacia la punta derecha. Pero se tanca la pelota y sale jugando el contragolpe. De Uruguay está el monstruo desde el estadio. ¡Qué contacto, tío! ¡Monstruo, cómo estás? ¡Qué momento apasionante! ¡Qué momento de gol! Ni bien ingresé. Se viene a Uruguay, atento, tío. Me quedo en línea. Sí, sí, sí. La tele es forlar, mete el centro. ¡Ay, que vale! Y no llegó. ¿Dónde estás, pilla? ¿En qué tribunal? Acabo de ingresar el Centenario, porque entre que salí de casa, fui a buscar a los nenes. Los nenes que al principio no querían. Después que uno quería, pero el otro no quería. Después que ninguno de los dos quería, que después los dos querían, mientras el TAC rimase al estadio de ingresa. Que pude llegar a la puerta y hasta que entré, entré en el momento justo de Uruguay. Te digo, hay mucha más gente de la que yo me imaginaba que iba a ver en el Centenario, ¿eh? Es verdad. ¡Hola, piña! ¿Cómo te va? Negro, Gregorio, llegó temprano hoy. ¡Sí! Lo de mi chica de Nora casi. ¡Qué alegrón que me da escuchar su voz! Te digo, mira, para que te hagas... El Amsterdam no está apelotonada la gente, pero está prácticamente con algunos caros, sobre todo en la parte inferior. La Olímpica tiene las puntas con bastante claros y la Colombia es un poquito menos que el Amsterdam. Pero te diré que estamos... Hay 40.000 personas tranquilos hoy en el Centenario. ¡Ah! Bueno, le doy cálculo. Yo que estoy en América acá en la cabina, quiero decir, Manzón, no. Pensé que había 20.000 y 25.000 personas. Se ve que no ando bien para los números. No, no. Yo creo que hay un poquito más. Siento que se ve en Luis Suárez, ¿eh? ¡Oh, ahí va Suárez! ¡Ves gorda! ¡Ve va a pegarse! Lo trabaron justo y no va a llegar. Lo trabaron menos los tragueros ahí. Va en Córdoba. Llegué en el momento justo del gol. Acá estoy rodeado de varios colegas colombianos, algunos colegas uruguayos. Había mucha familia en la vuelta del estadio. Y la verdad es que de los partidos uruguayos que he venido a ver, que fueron pocos en su último tiempo, se está viendo con muchísima atención el partido. Es lejos de ser un ambiente frío. El estadio está bastante convulsionado y atento al partido. Bien. Bueno, piñenla, seguimos. Te volvemos a llamar, ¿eh? Cuando quieras. Estoy a la orden. Bueno. Un abrazo. Un abrazo, Cabani. Chao, monstruo querido. El fuego al moreno, número 7. El problema, aparte, los colombianos son todos negros ahora. Mero que es este. Que yo supongo que debe ser guarín con la casaca 7. Va tomando el esfínico en lo que sería tres cuartos de cancha para pegar un centro aplatanado sobre el área rival. Van a cargar cuatro adentro del área, tres al borde. Cuidado que suena un pueblo. Aparte, si no cabellan, te hacen la billetera. Andas a la... Apeina para atrás. Para ahí viene el centro. Cuidado. La dejan pasar ahí. ¿Quién es? Bueno, Fau, por favor, un topetazo. Un topetazo. Hacia cabana, ¿no es cierto? Fau, violenta por el momento del número 8. No tiene cara de pollito mojado este. No puede jugar fútbol. Soy Nati, estoy trabajando, escuchándolos y mirando el partido por la tele. ¿No quiere hacer chanchadas conmigo? Le dice Nati. ¿Qué es Nati? Nati, no sé. ¿Dice la edad? No, no lo dice, pero lo puedo escribir en cualquier momento. Tío. ¿Qué era el nombre? Hay que matar al desertor López. Es un escobero dominado, cinco oídos. Nunca más le hable. Van trece minutos del primer tiempo lo que era igual. ¿Si se va a dar un bañuelo? No, va, es el placar. Pero qué querés, pero espera un poco. ¿Qué indica el placar tenés que decir? ¿Qué indica el placar, Nalda? Uruguay, uno. Colombia. ¡Cero! Así es. Tiene un ritmo frenético de juego. Parece que jugar al BPS contra un seleccionado, un club de bocha, un club de fomento, hay un azabar. Mucha gente en la platea americana, gracias a la gente de la UF que donan las entradas como si fueran tapas de pascualera, por ejemplo. Pero me gusta el partido más abierto, hay muchos mensajes también, tío, que vamos a ir leyéndolos todos, ¿no? En el show de Ilma Palma me comí una nena riquísima, creo que eres la novia de Pablo Pagregal. No, por favor. La gente escribe cualquier cosa. ¿Qué? ¿Quién será? Tremendo. Tío, estoy con el equipo galáctico, un beso en las nalgas para este y un boleo para, bueno, el sacabarro, traidor, Pablo el relojero, ¿no? Pablo el relojero. Hay que tener cuidado con el lenguaje caro porque el tío tiene una secta especial. Tengo que filtrar un poco. Vengo en el COPSA, nunca creí que había una manera más divertida de escuchar un partido por radio, saludos, dice Coco. Sí. ¿Cómo le siguen tirando palo a Mariano, eh? La gente no olvida esa tradición. Bueno, ya cortó el diálogo el tío, no le habló una sola palabra, ¿eh? Es cierto, sí. Va tomando la pelota, ataca a Colombia, tres cuartos de cancha, mete el pelotazo en profundidad, no es corra, no es corra, no es offside. Sierra Bruno Silva, que tiene un mango en la nariz realmente considerable y que da riesgo verdad para el maestro porque puede habilitar con esa napia a varia gente cuando están jugando sobre la última ley. Tío, no, no, no vendimos muy bien la transmisión, ¿hoy o Gregorio está muy tranquilo? No, todavía no arrancamos. No, a Gregorio le cuesta calentar motores, él jugó más de segundo tiempo. Gracias, Gustavo. Me está en tu nariz o... Si se va a dar un pañuelo, mire que confiante, no problem. Y sin fialco. Problem. Así es la imagen del técnico colombiano que tiene... Julio. Tiene la cara media picada, es Eduardo Lara, así es. Tengo el periodo de aquí al lado. Muchísimos mensajes, ¿eh? Están llegando a 9-3-9-0, cabeza al abre. Vuelo un pajarito en la mitad de la cancha, ¿viste? Papá Antonakis. Un tarito. ¿Hace qué paro te veía, Papá Antonakis, eh? Es verdad, es verdad. ¿En pareja, casada, hijas? No, sin hijos, pero ahora bien. Bueno. ¿Qué es que le querías hincar el diente? ¿Qué pasa? Bueno, yo qué sé. Te dame 50 pesos. Estoy del camino a casa escuchando el magnífico relato. Nena, nos trajiste suerte. Si ganamos, te queremos en todos los partidos, dice el bolso del centro. Bueno, qué placer volver a escuchar al equipo galáctico, pero más es escuchar también a la princesa incorporada a la transmisión. Un saludo, Claudio. Sí, éxito, tío. Viva, ¿no? El tío se enteró que ahora, vieron que esto... Ojo, que ataca Colombia, atentillo. Cuidado, porque la tiene Tresor Moreno, que debe tener un trozo de antología. Le va a pegar el tiro teófilo. Cuidado, el shot, la ataca con la mano. Fue penar y expulsión. Siga buscando el caño y corta ahí. Bruno Silva con su nariz, acuesta, es verdad, que va tocando la pelota hacia atrás. En forma frenética, la tiene Forlán, que la pasa como si el 4 jugara en Atlético de Madrid. Es un perro, en realidad. Rubén Forlán, está el chistado. Se ve que Zahira está en Buenos Aires y no la ponen hace rato. Viene el pase en profundidad. Cuidado, el pase está abilitado, Forlán, viene, está... Ay, no, no, no. Se va a pegar. ¡Qué linda jugada! Estaba, creo que en Orza. Qué linda jugada, qué linda jugada, ¿eh? Sí, sí, sí. No parece en uruguayos. ¡Qué linda! Pero dónde está el pique. Pero qué divina, qué linda. Divina como la voz de Gregorio, locutó comercial de moda. Por contrataciones, 628-9626. Tío, demoré un poco el relato que tengo el digital y me llega unos segundos más tarde, dice, ¿eh? Ah, sí, la televisión digital. Acá piden por el comentario del profe Zeravides. Bueno, vamos a intentar localizarlo, pero... El presidente del punto de periodistas deportivos... Creo que tenía una comida, tenía algún evento. Está complicado, también. Ya hemos establecido el contacto con el profe Zeravides. Sí, sí, sí. 17 minutos. Ojo que Colombia empieza a hacerse de la posesión del esférico. Este 8 que parece que tuviera bulimia, una flacuna, una flaquedad, realmente terrible, ¿no es cierto? Hay un tiro libre peligroso para Colombia. Hago como el barriero López y ensártelo en un ángulo, pero no en la tele, sino en los confortables habitaciones de whiskería Sharon. Así es, bueno, bien frontal, ¿eh? Le podrían pegar un tres dedos ahí con esos zapatitos blancos que deberían estar prohibidos en el mundo del fútbol. La FIFA debería prohibir estos zapatos amanerados, ¿verdad? Que está tan en auge ahora. Le va a pegar el 8. O no. Ah, el 3 se la pica. Pobre Charoná. Ay, pero no corrió riesgo su físico. Si Uruguay gana hoy, el tío tiene que quemar el aplique de Margot, ¿eh? Bueno, hoy no lo quemaré. Si Uruguay clasifica lo prendo fuego aquí. ¡Ojo el pase! Ay, se le fue el águila y se va a cortar el golero Julio. Julito, vean lo que es, con mangas rosadas. Se ve que es mucho frío, ¿no? No hay café que le dé. 1 a 0, qué decepción, dicen por ahí. Bueno, pero sí, claro. Ah, también. 6 a 0. Buenas tardes, gente. Yo como buena madre que trabaja en Montevideo y vive en Salinas, voy a buscar a mi hija de 4 años mientras mi marido fue a ver Uruguay, tío. Ah, ¿sí? Claro. Y debe estar con una mina en algún té, lo vayan a saber. Busca la combinación ofensiva Teófilo Gutiérrez con el otro negro que se llama... ¿Teófilo se llama en serio? Ahora, acá parece que el ruido de cancha parece más de una cancha de básquetes que de fútbol. Es rara, ¿no? Sí, es que la gente de Cafo trabaja muy bien y está poniendo piso flotante abajo del sespo para que la lagarta no haga de la suya, me gusta. Contacto con una persona muy querida suya, tío. Atiéndala. ¿Quién habla ahí? Atiéndala como corresponde. El monstruo. ¿Cómo va, maestro? Ah, monstruo, querido. ¿Cómo estás? Bueno, presencia es importante para desacar. No lo quiero sacar mucho el partido. Pero sí, señores. Señoras, estamos en condiciones de afirmar que está el colorado Omar Gutiérrez. Ah, sí. Paradiso ahí al lado de la zanja. Está mucha gente de... Que no está habitualmente el fútbol, como pasa habitualmente en los partidos de la selección. Hay mucha gente que no tiene nada que ver con el fútbol y que se nota. Aunque está saliendo con muchísima pasión, se vuelve a repetir, tío. Claro. Piñe, no estás ni con el profe Geravide ni con Bienvenido. Estás con los Međis, solo. Ninguno de los dos. Y solo pita el robo de Ritalpa a la puerta, porque ellos no pertenecen al círculo periodista deportivo. Y andaban a discusiones. Sí, sí. Yo escuché gritar algo así como no se reconoce la trayectoria, entra cualquier borrego. Es verdad, es verdad. Y a nosotros, que somos verdaderos profesionales, no nos dejan entrar. Es escándalo. Es efectiva, no sé si entraron o no. Yo me mandé para adentro. ¿Los Međis ya te pidieron algo de tomar, de comer, nada? Me dijeron rumbo a comprar el primer refresco de la tarde, me va a salir carísimo. No sé por qué no lo vi en casa, ¿eh? Cuando te arrancas de picnic es bravo, ¿eh? Está bravo esto. ¿Cómo lo ve usted, Ato? Sí, no. A los guachos le quise llevarlo recién a los 15 años en el fútbol. Sí, no sé si ni siquiera a los 15 años. Sobre todo para que no le tomen el gusto. Porque después se cagan la vida. Bien, bien, está jugando bien atrás, ¿eh? Bien, Cáceres. Bueno, muchachos, yo te voy a estar. Bueno, un abrazo. Te llamamos un rato, viejo. Cualquier cosa que ustedes precisen, estoy acá, en el lugar de los hechos. Ojo, ojo, se va a Colombia. Ay, se la peoraron justo. Había un Moreno solo abierto a la derecha y sale la contra buscando a Forlán. Qué corta, justo el jefe. La tiene el lateral izquierdo que es este armero. El pase, el largo, va a cortar el cebollita ahí. Pero hubo falta, previa infracción, al número 9, Moreno. Había salido una contra que la gente realmente se puso loca. Mandá un mensaje de texto al 9390. Texto abre y participá para darle footfinger en la boca a la mismísima Carolina Papantonaki. Bueno, eso, tío, yo no sabía. Por favor. Dice, quiero a Papantonaki. Los tres partidos es nuestra cábala, tío. ¿Ah, sí? Sí, la de la macotita del cuadro. Mariano, abandonás el barco. Sacabarro, hasta contuflía. Que siga el relato el tío y compañía. Ahí salían por ahí. Se le va a pegar ojo el 13. Miren lo que es el pelo desordenado. No, me pongan nerviosos, tío. Sí, ahora, ¿eh? ¿Quién será este? ¿Ramos? ¿Top Ramos? ¿Le va a pegar el 13? Cuidado, Tomás Carrera, yotea, le pegó como el... Se le habían doblado los dedos del pie porque le pegó como el culo. Y el saque de arco... ¿Tam Ramos jugaba en Estados Unidos, no? Sí. Era uruguayo. Y capaz que por cocaína se nos enayó conmigo. Mira, lo vayan a cerrar. Ahí lo muestran al troesma de equipo abuso. ¿Eh? Y Charoná va a sacar... Había previamente infracción. Ahora sí, tío, la persona que yo le dije que usted quiere mucho y tiene que atender a esta persona, tío. A ver, ¿quién habla ahí? Mica, caro. Hola, Mica. Estás en el cielo santificado, se tiene un hombre que el hueco, así que para el mundial, amén. Miquita, ¿cómo estás? Ay, ya lo estoy restando porque, para que, para que estemos en el mundial, al menos en el del 2062, pero que en algún mundial debemos gestar. ¿Sí? ¿Dónde estás ahora? ¿En qué lugar? ¿En un sacrosanto religioso ahí? Estoy en el convento, restando por nuestra asfección. ¿Ah, sí? Está muy mal, tío, que agradezco. ¿Y cómo rezas vos, de rodillas o parada? De rodillas. No, porque qué raro. Bueno, siempre hay una pose muy habitual en ti, hija, ¿verdad? Como usted me enseñó, maestro. Es cierto, es cierto. Este, y, pero, ¿estás viendo el partido? Ahí tenés posibilidades. Tenemos una televisión de 12 pulgadas, blanco y negro. No, mirá, te siguiera viendo todavía, qué curioso. Está complicado para distinguir la camiseta, ¿no? Pero... Estás para tu boleto día y de vuelta y, este, los tuve que dar a ampliar a coche. Hermano. Bueno. Me dejas tirada. Un beso grande, Mica. Luego te llamamos de vuelta. ¡Chámen, acá! Yo, si quieren, voy a informar cómo va Uruguay. Ahí va. En la 1-0. Dale. ¿Estás bien? ¿Cómo? ¿Estás bien que informen? Sí, claro. Sí, pica, lo que quieras, claro. Bueno, yo voy preparando algún informe. Mientras sigo rezando. Adelante, creo que estás en el cielo. Gracias, Micaña. Había una infracción recién acabada y por eso la imagen del Banco de Suplentes. Ay, miren lo que es esa carita, por favor. Está viendo... ¡Ay, que se ve evidentemente el Colombia pega duro! ¡Pega fuerte como el nuevo boscatel dulce de bodegas carlonchas! ¡Más que resaca, un talagro mecánico en la cabeza! Ahí está el doctor Alberto Pan, con Walter Ferreira, que es el que inició. Y Rodrigo López, que está ahí muerto de frío, evidentemente, diciendo ¿para qué le he venido? Entonces, pasé de ser goleador de fútbol argentino a ser tercer suplente de estos perros, ¿verdad? Algo dramático para su carrera profesional. No jugaba un partido. ¿Por qué está en el banco el loco, tío? ¿Habrá ahí? ¿Qué amarilla, algo? Porque el partido pasado parecía un freezer vertical, entonces Tavares, en vez de mandarlo a que se ponga a baño María, ha preferido ponerle al banco de suplentes. Bueno, hay más mensajes, tío. Tío, sos el que mejor relata todos los partidos. Papá, que los relatores de siempre me tienen podrido y salieron por ahí. Tío, echa a Gregorio. Y poneme a mí, que me multaron por ir manejando la moto y escuchando... Y escucharlo. Dice Pucho. ¿Se dan cuenta? Pucho iba escuchando la moto. ¿No se puede ir escuchando radio en la moto? O sea, Walkman o... Y moto, creo que radio, no. Radio en un auto sí, pero con audífonos... Bueno, pero si vas con el casco arriba de los auriculares, no se van a enterar. Es más difícil. Lo que pasa es que no escuchas el silbato, tú lo estás por la tropeciana y se dan cuenta que no estás... que estás haciendo una infracción. Lara hace gestos con el brazo de forma frenética que salga a Colombia, pero no se han sucedido su institución de... ¡Le va a pegar Fulano el surdazo! ¡Ay! Le pegó un poquito a mordida. Y la puta se va un metro sobre la izquierda del golero Julito. ¿Falta de huevos, maestro? No. Pero es una pregunta, ¿no? Falta de huevos, maestro, ¿no? Ustedes no practicaron nada antes, me parece. No ensayaron nada. No, 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 no. ¿Sabés qué? Esta no va. No, va a estarado. Si yo pago los 200 pesos, en realidad. Por favor. ¿200 pesos, Ale? La mención. ¿Publicitar acá? Es más, la cambio. Maestro, ¿falta de huevos? No llama a Julio Rivas, sino a Sergio, el distribuidor de huevos caseros de Ciudad del Plata. ¡Ex rincón de la bolsa! Empresas de primera línea, como siempre, acompañando al equipo galáctico, ¿no es cierto? Porque apaca Uruguay en este momento, roba el cebollita, pero corta en la mitad de la cancha el futbolar colombiano Aguilar, que juega en posición de número 5. La baja con la mano ahí. El otro punterito, sin duda, ando, tengo descaso el 4 de Colombia en mi cabeza por el momento. Pero va a cortar el... Bien, ahí, Cáceres salió salvajemente. Y le cobra a FAU el juez. El que Cáceres juegue en Juventus me hace explicar más o menos una pregunta como diciendo ¿cómo puede haber vida en Marte, más o menos? La flaca nos está escuchando. Mucha gente que le está pegando a Mariano por ese incidente con usted. También hay un boliviano que dice que lo espera fuera del estadio, tío. Mariano... ¿Para pedir asilo político? ¿Para qué va a pedir el pobre hombre? Con alguna bandera pidiendo salida al mar. La imagen de Cáceres con la casa acá, número 3. Ah, Daniel le pega a Mariano porque dice, bueno, como... El del delivery no tiene derecho a ver el match, dice. Sí. La policía de tránsito escucha océano. Bueno, bien. Me parece muy bien. Va a tirar el centro a Colombia. Cuidado que cargan varios atrás. Está Tresor Moreno, está Teófilo. Este Teófilo, viene el tiro. Ay, Charona, justo al medio del arco quedó un tiro irrelevante. Van como cinco tiros desde ahí, tío, vio, ¿no? Sí, sí, sí. Va sacando Charona fuerte con esa bicha desagradable con la bandera celeste. Bueno, pueden seguir mandando mensajes al 9390K de Salagre. Vamos a leer algún mail también. Abre, palabra, arroba, o sea, nofm.com. También, si quieren, tenemos el Facebook abierto. Nos pueden escribir desde ahí, como lo están haciendo... O sea, algunos amigos de Facebook, como Juan Andrés, que dice, uh, casi nos reduce la agonía a un minuto. Tío, vio lo que cobró el línea. Bueno, pero no sé en qué momento es este mensaje. Así que, Juan, escribínoslo. ¿Qué indica el piacán? Uruguay. ¡Una! Colombia. ¡Será! A los 28 minutos, el maestro está contento porque con esta victoria, por lo menos asegura dos meses más de ese sueldo faraónico que tiene, ¿verdad? Que podría invertirlo algo en hacerse una cirugía que le acomode lo que es su boca, en la que está desordenada en comparación al resto de la cara. Gustavo, que trabajase estos fenómenos. Yo me quedé asombrado con la energía de Gregorio ahora, cómo proyectó y emitió su voz, ¿eh? ¡No viste, no me gustó! ¡Muy bien, Gregorio! Tiene un gallo acá dentro. ¡Muy bien! ¡Pero qué es esta! ¿Cuánto pensás, es caro y no digo...? No, no, impresionante. En realidad, si me... Acá esto se divide en hojas y se nos pasó una hoja entera sin poder leerla, así que vamos a... ¡Ojo a la pared! ¡Está el pá! ¡Y lateró la hora! ¡Mira el papá, el paupérrimo, que te digo, Juárez. ¡Por favor, muchachos! ¡Eh! Es lamentable, sin duda lamentable. ¡Eh... ¡Oh, Julio! ¿Cómo está bien? ¿Qué se lo diría, patrón? Pregunta, tío. Muy bien, tenemos... Alguien importante, al parecer, en línea. ¿Quién habla ahí? Y bueno, yo... Por favor. El importante soy yo. Mariano. Bueno. No quiere hablar contigo el tío y te pegan por eso, ¿eh? No, eh... La verdad, no estoy escuchando la transmisión por lo ofendido que... No, no, no. No puedo creer. Por lo ofendido que estoy con el tío, Aldo. Pará, Mariano, que hay, hay, hay... Ah, hubo un cambio de frente. Hubo un cambio de frente, Gregorio. Cambios. En tu cuerpo se tirás y mirás televisión en serio. A las 7, Teleshopping. Y a las 7 y media, Cerro Lunal. Por el 10. El ex canal uruguayo que ahora solo pasa novelas baratas. La mañana del 10. Roja. ¡Ay, expulsaron a alguno! No, por favor. Roja para Valdés. ¿A quién? Roja para Valdés. Roja para Valdés. Ah, qué, qué... Una patada, Cicina y Torres. Como si le hubieran sacado una valija de Rolex, barretas que tenía, ¿verdad? Lo expulsa directamente. Eh, Gregorio. ¿Qué? ¿Puede ser que usted recién leyó un aviso de la mañana de Canal 10? ¿Puede ser? Sí, lo escuché, lo escuché. Me llamó la atención. ¿Se leyó Finicerro Rural, leyó? Sí, que van a las 7 y 7 y media. Ah, pero Mariano, ¿no era que no estabas escuchando la... No, no, pero lo acabo de escuchar ahora, recién. Yo no puedo creer. Es aberrante. Cada vez que yo no voy a la transmisión, el tibol lo arregla con una... Con la competencia. Y bueno, claro, se tiene que vender. La patada. Valdés va como si fuera Jackie Chan, con una patada karateka, asesina, ¿verdad? Buscando el tobillo de ese moreno que aparte es un flamenquito. Bien echado, ¿eh? Bien echado. Lamentable, evidentemente. Bien estable, gente. Mientras no busquen masa encefálica en el cráneo de los futbolistas uruguayos, la situación va a ser así. ¿Te llegó la picada, Mariano? No, todavía no. Todavía no, no. Ya tengo un hambre. ¿Sí? ¿Ustedes ahí en qué están? No, evidentemente hay un piquete. Hay un piquete, Luis Alberto Guerrero, y no llega, no llega. A ver, trae Scotti, ¿eh? Bien, un cambio ofensivo, ¿eh? Diego Scotti. Este lo conozco. Mientras Scotti, que cambio ofensivo, sí. Bien, bien Uruguay respetando lo que es la tradición. Siempre tenés que terminar los partidos con 10 jugadores, por lo menos. ¿Alguien te trata de mentiroso, Mariano? Dice que estás en la Austria de la mano con Marcel Dacet. No, no. Luis dice, ¿no? Tranquilo, tirado en un sillón, mirando el partido. Ojo, escobero, que es un corre, que es un corre. Un tiro libre peligrosísimo este, si no se ensartan ahora, Dios mío. Cabezazo atrás, Charoná. Ay, que atacó Castillo, y ahora es una preta corrida. ¿Complicada? Sí, sí, sí. Va a estar complicado esto ahora, ¿eh? Gustavo. ¿Qué? ¿Vos pensás que Uruguay clasifica al Mundial? Sí, me encantaría, pero la veo muy difícil. ¿Algo? Para mí, para mí hoy, hoy del 7-8 pasamos a ir a Forestie Pogos, a Martínez, a Lula, hasta Sempera. Ah, ya queda eliminado hoy. Sí, sí, sí. ¿Carolina? No, no sé si hoy, pero la que viene es muy probable. La que viene es muy probable, creo que va a poder así. Sí, sí. Ahora, Carolina Uruguay clasifica. Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que tampoco. ¿Y vos, Gregorio? Y bueno, déjame, tirate el sillón. Bien, bien, Gregorio. Bueno, también Gregorio tiene menos opinión que Villique. ¡Ah, bueno, pero pará! ¡Eso es el sillón que tiene! ¡Sácame la del aire! Hay cambios, sale Edison Cavani, que desgraciado Cavani. ¿Llegó la picada, Mariano? No, llegó la picada, claro. Acá te preguntan qué tiene la picada, si son los aramíes, no sé qué más. ¿Qué es lo que picás, Mariano? No, no, por ahora nada, porque como te digo, ahora ya vamos a pedir algo. Y te va a entrar a mí y le vas a querer picar algo ahí a tu primito, me imagino, al otro primito que tenés ahí, ¿no? Un poco en la ciudad, ahora hay que tener. Qué ordinario, tío, eh. Por favor. Qué de raja, ¿no? Escobero, te llamamos en el segundo tiempo, bueno, si es que lo decidimos así, ¿verdad? Dale, yo no sé si iba a tener tiempo para ustedes, voy a ver si atiento. Muy bien. Dale. El panorama es complejo. ¡Ojo el pase! ¡Ay! Se le abrió mucho a Suárez y cortó a Armero, ¿verdad? Pero quiero restar y se la sacó a Suárez, que está un poco mejor que el partido pasado, que fue lamentable, ¿verdad? Penoso. Toma la pelota, atira atrás Forlán. Forlán toca en posición para Diego Pérez. Diego Pérez va a debordar, se la lleva puesta. Tiene Forlán el tiro. ¡Ay, gole, gole! ¿O no? ¿Qué cobrás hay que darco? ¡Ay, Forlán! Si le pegaras tan bien como lo que comes, viejo, ya estaríamos dos a grabar. Arriba, tío. Alguien que firma, yo dice, me escapé del trabajo para ver, partí, disfrutar de la transmisión, para aflojar un poco las tensiones. Los esféteres, claro. Hay que aflojar los esféteres. No cargas el relato de tensiones, hay que aflojarse, tío, ¿no? Sí, tampoco tengo miedo de llagar, me gustaba, pero bueno. A ver, Gustavo. ¿Tenés joraba como Mujita? ¿Te peinas con la mano como en la calle? ¿Te cortas la barba como Hugo de León? No, a mí se me endurece la boba. Para entender estos fenómenos, anotate en el tachar de lenguaje, ¿no, verbal? Que brinda Gustavo, tío, tío, rey. Bien, Gustavo apuntando a lo político en este mes de campaña. ¡Oh, se el pase! ¡Ay, está el limpado! Ay, no, menos mal que Línea, ese paraguayo está coimeado porque ya cobró un upset que no era nada. Pobre este guachito, el 18, tiene una cara de pollito mojado. Y ahí lo ven. Un ex narcotraficante de Línea de la Confederación, producto de la amistad con León, que es otro delincuente. Y mirá lo que es el upside que cobra. 32 metros habilitados estaba. No tienen vergüenza. ¿Eh? Por favor, qué pauparro, boladillo. Tío, más mensajes. Acá estamos con la abuela Dilsa, prendidos a la transmisión del equipo galáctico, como Zairanara, la billetera de Forlán. Abrazos y besos, dice Fatiga. O sea, Emigdio es el nombre de pila de Ruiz, en línea ese. Si alguien que llame a Emigdio no puede estar arbitrando a nivel internacional. ¡Ojo el pase! Ya tiene... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué fue? Bruno Silva iba a dar el pase. Contactos con otras canchas hoy no tenemos, tío, ¿no? No, no, no. Tal vez en algún momento alguna concentración o algo. Pero el partido, por el momento, después de la posición, se empezó a caer. ¿Y si a usted se le cae el pelo? Deje el felino en el armario y asuma la presidencia de la Federación Internacional de Natación. Consejo del doctor Julio César Maglione. Bueno. Lo estaba dejando sin luz a Gregorio. Tuve que prender la luz de la cabina, Gregorio, porque no se le dio nada. Él viene y no pide nada. Viste, él entra y trabaja. Era un trabajo insano, pobre. Mientras el Cibaldo lo denigra, madre. ¿Por qué tiene que tener derecho a esto que vaya al piso? ¿En tal ministerio estoy muy corriendo? Tío, por favor, da más detalles que estoy pasando, bomba, en lo de llano. ¡Ay, el paso, y goy, y goy, y goy, y goy! Estamos ligando un poquito. Se salva Uruguay un centro y yo. Estamos ligando. Quiere decir que ningún colombiano vio una línea de cal bien armadita porque si no se tiraba de cabeza. Ahí la tiene Gargajo. Gargano. No, no. Reinaldo Gargano, el sobrino de Reinaldo, ¿verdad? Que dejó los libros de Ivón Trías, ¿verdad? Esa gente para dedicarse al fútbol. Pero mejor suerte. Y la pierde la pelota. Recupera. Y goy en forma frenética. Que están en doble pivot claramente. Gargano por derecha y goy en por izquierda. Va saliendo de báfaro, ¿no? ¿Qué es ese? Armero. Armero toca para tres solo moreno. La tiene ahí el punterito derecho. Va buscando la pelota. Cuidado que va a tener el centrar. Va a centrar lamentable el cierre. Y corta ahí el muchacho Cáceres que juega en el zaguero izquierdo. Tiene la pelota Colombia. Cuidado. 36 minutos va a ser de sufrimiento como siempre. Por ese foco infantil de tonto del futbolista Cáceres. Le quedó abierta. Cuidado el tiro. Ay, los partió al medio. Bien. Fue a jotear de surda al negro. Que este... Bueno, de Somalia. ¿De dónde es ese muchacho? El jugador que más te gusta de la selección, Caro. Yo estaba pensando eso fuera del aire. Creo que Forlán y Lugano son los más lindos. Pero creo que Lugano no lo puedes escuchar hablar porque ahí se te va todo el amor que uno puede hacer. El amor no, bueno. ¿Tío le parece lindo Lugano? ¿Sabes a quién se parece Lugano? A Sudlo, el actor. No sé. Ah, bueno, otra falta. Es más parecido. Otra falta. Aretera de Uruguay. Lo zarandearon al 13. Mirá, le dejaron el pelo como electrificado de la guadaña que le tiraron. Me hacía acordar a Adrío Silva antes el pelo. Sí, sí, sí. Le faltó la tinta ahí, ¿verdad? Mirá, tienes la cara de susto. ¿Quién fue? Diego Pérez. ¿No? Que se ve que anda muy bien de timing, ¿verdad? Porque llega tres segundos tarde a la pelota y lo zarandea por pie derecho. Vende, Gregorio. Lo que usted siempre quería. Ahora le entran hasta los huevos. Sí. Hasta los huevos entran a las nuevas heladeras. Ya no la existen. Así es. Tiene mucha puerta. Hace una pared Colombia. Se viene el equipo cafetero. Cuidado, va a desbordarlo. Va a pasar a unos hilos. Va a venir el centro pasado. ¡Ay, ay, ay! La va a bajar el tiro. Cuidado. Y le pegó. Menos mal con los juanetes. O con las tizas que tiene la canillera. ¿Cómo viboreaba ese puntero, Tiro? Ay, como la del Tresor Moreno viboreaba. ¿Vio la feria de mascotas que se viene este fin de semana? Sí, me enteré que está Richa. Ahí está el gigante de Ébano. La anaconda. Por eso, ahí está. Ahí está el chengue, ¿verdad? Que ya le recibieron el contacto en Fénix y fue a Paraná. En el Palacio Pegano. Palacio Pegano. Me puso Marco Antonio, parece. No me lo piso. Las vedetas son la anaconda y la otra mascota es el cocodrilo, tío. Hay una que es albina amarilla. ¿Sí? ¿Ya la viste? Enormes, ¿eh? Tío, usted la impresionaría. Creo que nunca había una boa así. ¿Una boa albina? Eso se ve en Rusia o en algún país europeo. Las tiene muy peludas. ¿Le molesta para rascárselas? Basta de incomodidad. Tijeras scissors. Y díganle adiós a los canutos de las orejas. Así es, también. ¿Quién va a vender las tijeras fuera de las orejas, tío? ¿Qué? ¿Qué producto es extraño? ¿Qué marca es? ¡Cissors! Tijeras scissors. Tío, más mensajes. Creo que de acá al fin del equipo galáctico, por siempre con la celeste. Saludos, cabeza, postdata, fuera del sacabarro. Y arriba la papá Antonales. Muy bien, cuidado que ataca Colombia. Uruguay se abroquela atrás y evita pases seguidos. Como por ejemplo ahí que Diego Pérez logró que la pelota se fuera hacia Loboal y sacara Bruno Silva. Miren ese perfil. Miren lo que es esa fosa nasal. A usted le gusta Bruno Silva, ¿eh? ¿Bruno? Sí. Y bueno, al lado de Fuchila el partido pasado está jugando bien. Lo de Fuchila el partido pasado fue lamentable. ¿Quién lo había comparado con Mr. V? No sé qué a Bruno Silva que perdió la pelota. Cuidado. Ay, le tiraron un miandazo y no lo paran. Sigue el enganche. Otro que compra cigarros. Ojo, el centro pasado va a estar. Entra. Tresor. Peina. El tío. Bueno, el penal está ahí caer ahí. Ay, ay, ay. Dios mío. Vayan trayendo vaselina. Hugo Fou por hacer la conta. Deja seguir Torres. Ya aparece un partido de liga universitaria de categoría H. Va atacando la pelota Diego Forlán. Ahí va Forlán. Va Cachabacha. Mira lo que es el paso de Cachabacha. Pero por favor. El partido está lindo porque está medio abierto, ¿no, tío? Medio abierto, sí. Medio abierto está el cotejo. Sufre mucho con Uruguay usted, Gregorio. No. Sufrió el sábado, ¿no? Poca sangre. Por favor. Por favor. Adelantina y cebollita, ¿eh? Busca Forlán. Forlán que le está por perder. La pierde, Forlán. Forlán. Por favor. La barra de los titanes está con nosotros. Gente de Wander que te reclaman los partidos, claro, ¿eh? Y sí, lo único que pueden ver es una, por lo menos, que vaya una nena porque... Si vamos al mundial, en los festejos sortear una noche con amor con... ¿Con quién? Y hay que leerlos tres veces, algunos avisos, ¿no, claro? Sí, mejor no los leemos, tío. Recuerda que por contrataciones para cumpleaños infantiles, baby sitter, cuidar peloteros, sacerdos de parrillero, está Gregario, locutor de América. Va tomando la pelota Uruguay que intenta controlar unos segundos, pero tiene un ritmo que parece que alguno estuviera postrado en una silla, ¿verdad? Es dramático. La estatización de los movimientos de los futbolistas. Ahí, Biafara tiene un diálogo con el Cebollita, ¿verdad? Le pregunta dónde te cortás el pelo. Ese cerquillo que te haces desagradable, ¿dónde te lo haces? Le pregunta el Cebolla, que en Portugal, con el Porto, juega bastante seguido y sin embargo acá tiene un ritmo bastante lento. Tío, aquí hay un comentario atinado, dice, medio flan el fondo, ¿eh? Pero bien arriba, están rápidos, que manda el Rorro López a la cancha. Carito, diosa y mascota oficial, Ecuador con Uruguay. No me pongas nervioso, tío. Ojo, que nos están por pelotear ahí, el tiro. Ay, 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 sí la abriga a la derecha. No pasa nada. Esto es como jugar a la Uruguaya, tío. Todos atrás, sacamos contragolpes y... Exacto, exacto. Mirá qué precioso cambio de frente. Mira el centro de Biafara. El toque, Charonan dos tiempos. Tío, ¿cuánto alquilás a Gregorio para una fiesta infantil? ¿Cuánto andás cobrando? Nada, puedo dar precios acá. Después nos comunicamos. Pero, por favor, ¿cómo van a decir, tío, cuánto alquilás a Gregorio? ¿Qué te piensan? Como si juegas de él, Gregorio. Por 350 manos te sacan, ¿no? Va tomando la pelota. Cuidado, Uruguay. Cuidado, por favor. Está parado la saga en el borde del área grande. Viene el centro, cierra en forma a media hasta Cáceres. Sin duda que hay que sacarla, muchachos. Sáquenla y muéstrala sin rodeo, que la tiene floreciente. Bolsa de basura, megar con la ecología. Dicen que se descomponen en cinco años, pero tiran mil quinientos como todas. Así que es toda esta moda ecológica, ficticia y burda que hay en estos tiempos. Toma el esférico a Colombia. 42 minutos. Quedan tres y seguramente el testículo de Torres, ¿verdad? De uno, por lo menos de alergue. Va buscando a Colombia. Y un abierto siempre a la derecha. Pero aparte que tiene una hectárea para correr. El problema es que no se le hacen llegar. Uruguay que marca como si fueran 43 de la larga, más o menos, por el cansancio que arrastra. Toma la pelota el equipo colombiano. Y ahora tiene Armero, Armero el 6, el pase Daga, lo devordan a Bruno Silva, viene el penal, cuidado, el chavo. Y le cortan. Y el pase, o sea, le tira de vuelta, el centro. Pechito, atá, y ahí, ahí, ahí. Corta el cebolla cuando le quedaba moreno y abia fuera, justito, ahí, por favor, hay que hacer gotil la cabezueta. Como tú, cuando coges gente en tu hogar, deben ser Mandeles de primera. Manteles valdivieso. ¿Manteles de una tiene? Sí. ¿Y de polietileno? Sí. ¿Nacional? ¿Qué importa? Sí, lo mejor es plástico, se tiene Mandeles, el mundo de las telas plásticas. Paula, a punto de entrar a clase con el mejor relato de la radio uruguaya. Besitos, tío, le dice. La tiene el 7, le tienen otro viandazo. Bruno Silva no paran en el 116. Es algo lamentable en el sector derecho. Pero el juez no compra la infracción del moreno este que se chupó todo el sol antes de venir en la concentración y que da obol para el seleccionado uruguaya. Estamos en el minuto 43, es importante decirlo que faltan dos minutos para ir al aire en el tiempo, ¿no? Gracias. Bien, bien. Hacemos una tarjeta. La ex-secre también manda saludos, tío, ¿eh? La ex-secre. Sí. Hola, equipo galáctico. Aquí firme escuchando, dicen. Por ahí, Papantonakis. Nada. Tío. Bueno, me encanta tu voz. No, lo que pasa es que... No, no, me voy a poner a leer, Rubi. Hay que filtrar acá, tío. No me pases leer antes. ¿Y después no le decimos, enta? Alguien, tío, que dice que... Que lo vio en San José. ¿Cómo robaste la guita en San José? No, no. Robar es otra cosa. Lo mío es un trabajo digno. Le va a pegar Bruno Silva. Bien, Bruno, el solete tiro, ¿eh? Se ve que en el London también. Bueno, para comunicarse con el programa, mensajes, saludos, lo que quieran, ¿no? Impresionante la cantidad de mensajes que están llegando. Al 9390, Cabeza Labre. Ahora vamos a abrir el mail, que es abrepalabra.com. Pueden escribir también por Facebook. Lo tenemos abierto. Nos llega directamente. Está Martín Piñeiro escribiendo, mandando saludos y demás. Y por ahí nos quedamos con las vías de comunicación. Sigue la pelota en posición del equipo colombiano. Cuidado, va buscando el pase en profundidad. Lo aprieta e intenta cortar al Cáceres. El desborde. Sí, una jugada maradoniana, ¿eh? Y lo bajaron, ¿eh? Lo bajaron, el juez cobra. No, va a leer de ventaja. No compró de pedo. Sigue atacándose un frontón en la mitad de la cancha. Corta el palito para ir a... ¿Le gusta el palito, tío? Me gusta, lástima, que tenga como la pera a la regada, ¿no es cierto? Tiene un maxilar considerable ese moreno. Que ahí cortó. Le dijo unos improperios. Aparte, al colombiano, le van a saber qué le dijo, ¿verdad? Si le habló en un uruguayo, vayan a saber qué. Tiene la pelota colombiano. Pasa atrás. Suavecito. En posición, ahí, en el puntero derecho. Toca atrás para el lateral derecho. Perea. El centro de Perea. La baja Teófilo. Cuidado que la tiene Jackson Martínez que abre para el número 7. Viofar, cuidado. Va a tirar el centro rastrón. Rebotando una silva. Ya dio un minuto. Estamos jugando los descuentos, señores. La tiene ese que no sé quién carajo es el 13. Creo que debe ser un tal Ramos. O Aguilar. O quién mierda sea. Bueno, ahí ya está jugando el límite del reglamento. Vari y fracción. El juez da la ventaja. Era Favante, si no lo cobró. Y Suárez gana uno a bolso en los 45-37. Qué ídolo ese tío, dicen por ahí en el Facebook. Mensaje para usted. Pablo dice, tío, relaté el partido. Dejate de boludear. Estoy con dos radios a la vez. Me estoy enloqueciendo. Dice Pablo, también por Facebook. Tío. Ojo para el pelotazo frontal para Suárez. Va a cortar Yepes, no pudo. Y Suárez gana el córner, pero lo va a terminar el juez. No lo va a dejar seguir, me parece. Me parece que no, ¿eh? Me parece. Sí, lo va a dejar seguir porque es paraguayo. Y si es paraguayo, seguramente sea una bestia. Si fuera un juez normal, lo hubiera terminado. Porque ya dio el minuto y ya ha corrido el minuto. Aparte, me ha con la energía con la que van. Están esperando a que lo terminen los uruguayos, prácticamente. Se están arrastrando, tío. Hace 20 segundos que se fue la pelota al córner. Y van 25 y todavía no puso ni siquiera la pelota en el redondelito ese del córner. No, no sé ahí, Scotty, ¿no? Mucha más gente de la que nos tiraba. Está ostezando, en serio. Está ostezando. Sí, sí, sí. Acomoda Cebolla. Scotty va a cargar. También los zagueros. Vale va a pegar Suárez. El centro de Suárez que sigue como el otro día en Ecuador. Resta. Y ahora sí lo va a terminar, señores. El juez Soplar Pito. Y ella por monedas de la sopa la huikería Sharon. Un sorbo, un filito y a la catrera. Así es. Gana Uruguay 1-0. Nos vamos a los avisos. Luego, el desmenuzamiento de lo que fue esta primera parte de la cara del técnico colombiano Lara, ¿verdad? A cargo de Gustavo Tintillo Rey. Y esperamos, ¿verdad? A las casas amigas de comida de siempre que hoy deben tener un atraso por el horario de cotejo. Que nos pueden hacer llegar esas delicias, esas delicatesen, que esperamos famílicamente para la segunda etapa. Qué desesperado, tío. Me hace lástima. De luz. Hacé la vida, patrón. Por todas esas alegrías que me ha brindado. Así es, canario querido. Que en paz descanse. Econo, mito viviente de lo que fue este país. Del país que ya se fue y nunca más lo va. Y tío, vamos a agradecer y Gregorio a... Sí, qué rico esto, eh. A Medialunas Calientitas. Qué ricas que son, eh. Han alegrado la audición. Y Gregorio, que está ahí una hambre atrasada, se comió una bandejita sola, eh. Qué impresionante. No parúes de la cobre, Gregorio. Come, come alguna más. Claro que sí, es que no comí casi hoy. La necesidad tiene una cara de hereje en tu trucha, Gregorio, que es impresionante. Es que sí, esta es un de 21 de septiembre, me parece, eh. Sí, 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 sí. A las 20 horas, Paraguay, Argentina, el Defensor es del Chacón. A las 22 horas, Brasil, Chile, en este, en Salvador, de Bahía. Y también a la misma hora, en Anzote, Puerto La Cruz, Perú, Venezuela, van a estar jugando. Con estos resultados, les tiro una puesta a punto. A ver, tío. Bueno, evidentemente Brasil ya está clasificado, Chile hay que ver qué sucede más tarde, pero con este partido Uruguay queda sexto, si gana. Queda sexto con 21 puntos a 2 de Ecuador, para definir en Quito, que ahí nos van a picar de una forma asesina, ¿verdad? Mariano apareció, tío, eh. Está elaborando más que usted, Mariano, me parece, tío. Menos mal, vos. Si no me lo decía el tía, lo que Uruguay estaba sexto con estos resultados, no lo sabía, no me enteraba, vos. Ah, pero ¿qué? Fernanda Cabrera te lo decía vos, payaso. Está todo el país ya comentando eso, que Uruguay queda sexto con este resultado. Te llamamos Mariano y no estabas, ¿qué? ¿Estabas en algún percance, algún problema o no? ¿Viste a buscar la picada? Bueno, eso ya es resorte de mi vida privada. Eso es, me salió esgrima en el de tiempo, ¿eh? Con los muchachos, ¿qué pasa? No, no, me tuve que... Qué asqueroso, tío. Tuve que salir y bueno, está, y ahora estoy de nuevo. Se pusieron los cascos y dale que tarde, mirá qué maravilla, ya está Colombia en la cancha. Sale pizza por acá, ¿eh? Sale pizza. Ok. Salió, salió picada de pizza, ¿qué están picando ahí? ¿Quién es el foto delgado hinchado? ¿Quién es el que está en la tríbula? ¿Quién muestra? ¿Qué están comiendo ahí, ché? Me da lunas calentitas. ¡Ay, Dios! ¡Ja! ¡Qué rico! No creo que queden para mañana. No, no, ya sé, me imagino. Sale Uruguay desde el túnel, ¿eh? El Gargano con las manos que no se le ven. Sale Scotty. ¿Y de dónde va a salir si no, pelotudo? ¿Qué dijiste, perdóname, que no escuché? ¿Desde dónde carajo vas a ir si no es del túnel, Aldo? Estás en decadencia ya, ¿eh? Puedes salir del foso, por ejemplo. Dejate de joder. O puedes salir desde el vestuario, caminando. Mariano, Mariano, qué poca fuerza tiene tu voz ahora. No, 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 mi voz es poca fuerza, pero veo que el relato de Tibaldo ya entró en la recta final de su carrera. ¡En otro caído ahí! ¿Ya se dan cuenta que es una agresión mutua? Sí, sí, sí. Bueno, pero yo nunca tuve feeling con... ¿No? Aldo, Aldo. Sí. ¿Vos te diste cuenta que como relator de fútbol estás en el ocaso de tu carrera, no? Para nada, para nada. Si supiera lo que es el fichero este, no pudo animar todos los avisos en el primer tiempo. Es una empresa próspera. A mí lo que me llama la atención es cómo el canal de la competencia Mariano se mete acá en el fichero. Muy bien, gracias a la familia Villar, a la familia, bueno, a la familia de Canal 4, sobre todo del noticiero serio de la mañana que es Buendía Uruguay. Yo te escucho, te veo a vos, pero no puedo entender acá. No, no, no. Sí, pero para corregir a Tibaldo, Buendía Uruguay... ¿Qué periodista, Daniel Castro? Sí, pero Daniel Castro no conduce Buendía Uruguay. Buendía. Es un magazine de Sara Perrone, Leo Lorenzo y otra conductora. Sí, sí, sí. ¡Voy a esa partida! ¡Comercio y cotejo, así es! ¡Transmite por Uruguay! ¡El mundo de la vía lechera, escuchate! ¡Comercio! ¡Comercio y cotejo, para ser FM! No es la vía lechera, Gregorio, es la vía láctea. ¡Ah! Y se la vía lechera ahora. Bueno, hay un error, vayos a saber. ¿Qué error recibiste? Los jugandes de la Tafiand. ¿Recibiste la revista Alma? Recibí la revista Alma, tío. ¿A usted le va a interesar? Está Ricardo Arcona en la tapa. A mí no me parece una persona... No me parece lindo, pero... Es agradable, es ridículo. Bueno, es hablar de la revista, si querés. Para levantar a una chica, tío, le puede simplemente cantar una canción de este hombre que... Dicen que es un poeta y... ¿De qué habla? Buenas noches. ¡Ah! Bueno, una falta violenta de un colombiano y ya le van a meter el gaucho para pedir la roja, ¿eh? Roja, una roja y no salva, ¿eh? Atención, y no, no fue buscada. ¡Sí, señor, roja! ¡Qué roja! ¡Vengo y me lo viene! ¡Bravo! Acá había mucha gente enojada con el juez, porque por la roja de hoy... Cabeza pulida, le dicen por acá. Cabeza, cabeza de rodilla, testículo, huevo pelado. Expulsaron al 18, que le entró durísimo en un escrimal. No sé a quién sabe. Acá se va a repetir. Mirá lo que dice yo, ¿eh? Está rico. Y la plancha, asesina. Pobre, mirá la plancha que le metió. La plancha la hace el Sacamarra López en Corso Electoral. El impresentable espacio pseudo-político donde apenas da números de encuestas. Para fumarse el cigarro, escuchen los miércoles, segunda pelota. Bien decretada la expulsión, ¿eh? Nato dice, tío, discutí con todos mis compañeros hoy porque no pensaba escuchar este partido. Es increíble lo que me estoy divirtiendo. Gracias, tío, dice. No sigue. Y saludos a la gente del Liceo 63, Mati, que están escuchando, ¿eh? Lo echaron a Teófilo, ¿eh? Se va Teófilo Gutiérrez, ¿eh? Que le metió, le dejó la sueguita a Cáceres, que fue con todo, ¿verdad? Como si fuera una escánea, por si a Natasio en quinta, en forma frenética. ¿Apantaná que? ¿Una mirar, una? Eh, no, muchas gracias. Ahora estoy ya, comí tres. Bueno, ¿cómo va el partido de básquet que está de fondo en la audiencia, no? Sí. Tenemos que hacer todavía conexión ahí nuestro técnico, Edgardo Teibol, ¿verdad? Está trabajando para ver si, en qué gimnasio está la cancha de Huelcan. Él tiene muchas miras con la gente de las bóvedas. En el Tabaré hay un cuadrangular muy interesante. ¿Un qué, vos, no? Un cuadrangular, este fin de semana. No, mañana y el viernes. Mañana y el viernes. Viene obras sanitarias, por ejemplo, jugarse. ¿Ah, sí? ¿Contra OCE? No, no, contra Tabaré, Unión Atlética y otro cuadrangular. Mira vos. Tío, acá una pregunta para usted. Dejé a mi hijo ir al estadio. ¿Soy mala gente o le estoy mostrando la realidad con mi actitud? No, está bien. Que vaya al fútbol. Que vaya al fútbol y que sienta náuseas por este país hasta que a los 18 emigre, ¿verdad? Hacia España, a lavar copas, hacia Estados Unidos, Canadá. A los dos minutos se emparejó un poco el partido ahora, ¿no, tío? Sí, qué culo el maestro también. No, 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 por favor. No, 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 no. Tres minutos, sube la infracción a tres cuartos de cancha, le va a pegar Forlán, que se ha apropiado de los balones detenidos por el momento. ¿Así que estuvo bien, Gustavo, Sarroja? Sí, estuvo bien, estuvo bien. ¿O fue para emparejar? No, un poquito, pero la pierna estaba arriba. Sí, igual. ¿Y vos salió? Para mí empareja un poco, ¿eh? ¿Apartame? Sí, estuvo bárbaro. Sí, me imagino. Le tiene que haber llegado alguna invitación por un fin de semana de placer en el Conrad, o en alguna estancia turística al pelado, y que evidentemente juez en Paraguay, ¿verdad?, que no ve un charco de agua inequivocado, Uruguay, tío. El peludo Cáceres. Cáceres. Viene el centro de Forlán, el cabezazo, sube ido atrás, y saque de arco porque no logró impactar bien la pelota. Scotti pide, le señala el finta, ¿verdad?, el zaguero colombiano, como diciendo, se le hace un cuento, algo, va a ser una salar. Tío. 30 puntos Brasil, 27 Chile Paraguay, 23 Ecuador Argentina, 22 Uruguay, 21 en la quinta plaza. ¿Cómo en la quinta plaza? No, porque dice Chile Paraguay, 27. Ah, bien, Gregoire, muy bien. Muy atento, Goyito. Tío, mandá un beso a mi madrina, la tía Rosy, que te está escuchando, dice el chino. Un beso de lengua. Bueno, pero me metes menos ritmo que duelo en el primer tiempo. Hay mucho más que tú le acá, hay mucho más que tú le acá. Por favor. Tres días para los mensajes cagados. No, pensé que estaba, iba, no sé, a relatar la jugada, bastante la estación de la plancha de usted, me parece, tío. No, por favor. Sola la pelota, la tiene Gargano, ahí va Reinaldo, el pase para Cebollita, el cebollita mete un drible, le incorpéa, le hacen falta, abre para el negro Pereira, viene al centro de Pereira, va a corpear Suárez, se rebote, le queda Fulani, no llegó Cachavacha, que se dobla el pie, evidentemente, el colchón de agua. Los peros están volando ahora, tío, ¿oyó? Sí, y Zaira debe estar volando, la temperatura, ahí debe ser una cosa, un bracero. Bueno, gente que ve el partido por internet, pero un poco desfasado, dice, por primera vez, escuchando al equipo galáctico, qué buen relato, ¿eh? Sí, sí, claro. Tienes que seguir relatando, por favor, no dejen, ¿eh? Ataca a Colombia, le van a hacer infracción, marcan como si fueran caníbales, ¿verdad? Por un trozo de carne humana, los futbolistas celestes. El comete, FAU, no deja seguir el juez, la tiene el 13, el 13, que no sé quién es, la abre para el Moreno, tres o al Moreno le hacen FAU, FAU, FAU y tarjeta amarilla va a sacar el juez, ¿eh? A ver, a ver... Otra roja, digo Pérez se va, ¿eh? Sí, sí, tenga ganas. No tenía otra amarilla, no, le perdonó la vida, le perdonó la vida. Debió haberle sacado amarilla en el primer tiempo, ahora debía ser expulsado, anda muy bien de tiempo, ¿eh? Sin duda que el partido está caliente. Caliente como los oyentes de Veripalabra cuando escuchan a la Costa hacer un chiste. A la 18 hay una lengua peluda para escuchar. Así es, esos reportajes que hacen aquí. Mensaje, mensaje para Gregorio. Gregorio, ¿qué pasa con la buquería de Sharon? Tío, un grande ulice. ¡Viva el firme, si yo la leí! ¡Me la hubiera mandado antes! Tío, relata menos que Macei, el luchador incansable. Sí, déjese de joder, tío. Lo que dice eso es un atrevido, o un solete, vaya una salida. ¿Qué pasó con Bodegas Carloncha y la negra Tomása que se escuchó en el fichero? Bueno, Bodegas Carloncha estuvo, ¿no, tío? Sí, 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 está. Espera al centro, el número 9. Atención, viene el centro de Colombia, cuidado. Y salió Charona, ahí va, como buscando a Torúmulo por la garapeñada. Ahí viene, invita el contragolpes frenéticos. Ahí sale el pase. No cortan con Fau en Escrimax. Se choquen con Fau de Suárez. Estoy de acuerdo. ¿Quién tenemos en el banco, tío? ¿En el banco? Sí. Está Abreu, está Rodrigo López. Rodrigo López, Abreu. ¿Rodrigo López no está? Ah, está en el banco, pero está pobre, hombre, qué horror. Nada más, que alguien más ha ido. ¿Quién está el doctor Panel Maestro? ¿El Malaca estará? El Malaca tampoco se lesionó. ¿Está? ¿Se lesionó el Malaca también? ¿No? ¿Sí? Sí, se lesionó. Eh... No. Mándale un saludo a Aníbal, que es el que hace las medialunas, dice Pucho. Ah, muy bien. Grillate, Aníbal. Esquisita. Lo tuyo. Esquisita, eh. Uruguay había sacado un precioso contragolpe. Una contra que salió toda uva, como los vinos de bodegas Carlancha, que parecía trazonar un base familiar de tinto suelto de 25 litros. Pídalo que le codique a Río Blas y se lo llevan a domicilio. El pacar, ¿eh? El pacar, ¿eh? ¡Sos vos, celda! Ah, ¿qué indica el pacar? ¡Uruguay! ¡Uno! ¡Colombia! ¿Cómo ensayo hablar? ¡Cero! Excelente transmisión, dicen por ahí. Eh, tío, vendiste el show en San José, pero presentaste a Vilma y te borraste el Adri. No, no, está equivocado el guampudo ese, porque yo lo iba a hacer en la VIP. Y en la VIP había poca gente desperdigada y por eso no es el Chau. El Chau no era para la masa humana. Sí. Un reclamo ahí acá, ¿eh? ¿Cómo está? Les tengo un reclamo. En la transmisión anterior me gané un kilo de chorizo de tira y un litro de tinto. ¿Dónde paso a retirar, dicen? Y bueno, este... No sé en su momento con qué empresa lo gané. Mire, tío, a alguien que le encanta tus barretines, dice, estamos en Baltasar, Bruma, Artigas, trabajando para un organismo del Estado, escuchándolos por internet, tío. Muchos saludos, ¿eh? Ah, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Vio que hay gente por todos lados, ¿eh? Tío, no sabés qué buenas carnes hay en el estadio, dicen también. Ah, ¿sí? Y de verdad. En el Liceo del Pinar también los están escuchando. Ojo a los peros. Ojo a los peros, hay que están sobre el área celeste ahí protegiendo a Charoná, ¿verdad? Como si fueran ángeles guardianes. Ataca a Colombia. Vete en un centro. Para el centro, ahí, frontal. Colombia no lo grima. Y van a jugar desde riesgo. Deberían tener Giovanni Hernández. El paso en profundidad para Armero va a desbordar y lo traba a Diego Pérez. Precioso, Greguán. Todos los meses recorremos la música de grandes de la canción. Gracias al Tío Aldo y Rubén Pepo González. Este mes, lo mejor de Silvana de Lorenza. Por Dios. Tío, Uruguay está como Silvia Zuller. Generoso adelante, pero muy mal de atrás. Arriba de Leoria. Es verdad. Va a haber corner, me parece, sí. Porque hubo una scrimaya ahí sobre la tribuna América. Ahí la afterdang. El maestro intenta apretar los dedos, ¿verdad? Para que la boca no se le siga corriendo hacia atrás. Se convierte en un monstruo. Ahí está, mírenlo. Con la coleta esa, Hernández Giovanni, enlace. Creador colombiano va a ingresar para intentar ponerle una pausa. Hay un trabajo de titigritero, el eneco cafetero. Cómo entró gente cuando avanzó el partido, ¿eh? De ver por lo menos 35.000 almas aquí en el Estadio Centenario. Tribuna Géver, Silva Cantagra. El centro, pasado. Va a cabecear Yepes. El scrimash. Busca Raviro Córdoba. Va a restar. Deja en la planchita. No, deja seguir el juez. Muy bien. La va a tener tomando la pelota a Suárez. O Forlán. No sé quién era. Bueno, mira el pase. ¡Encreíble! Es lo que da Bruno, Silva, pero pernojo, ¿eh? Saca acá, se les cuido que no hay nadie en posición de 10. Va tomando la pelota. Tansor Moreno, el centro para... Ay, está negro, cuidado. Tío, más mensajes. ¿Qué pasó? Bueno, tío, el mejor aleator del mundo. ¿Qué pasó? Con el infiambre feliz. Está, está en la tanda. Está, está, sí, lo vi. Sí, sí, Gregorio no lo ha metido por el momento. Está, está mal doblado, del guay. Manda un mensaje para opinión fija. ¡Ojo para la cuidad de la Roma Suárez, el palo atrás! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo se distrajo, tío? Ay, suave, se lo comió. Cuando tiene arco a su merceta, el tiro lo roba justamente, lo bloquea un zaguero colombiano, Iván Corba, en última línea, cuando podía ser el 2-0 decisivo para cerrar el match. Toma la pelota del 6, Aguilar, y sale Colombia desde la última línea. Tío, para opinión fija, ¿tintillo es el dolino uruguayo? Ojo, ojo que la tiene, voy a far... O tresor, ese es tresor. Va tomando el 7, la tiene el negro, atrás para Aguilar. Aguilar va a abrir hacia la derecha, para el número 8, este, Guarín. Guarín abre, toca bien ahí, bien Forlán, corre cortando, pero pierde inmediatamente, después sigue tomando la pelota Colombia. Colombia se abre a la izquierda. Cuidado, que Uruguay cabeza, abro que la masa sobre su última línea, pobre Charoná, debe estar viendo mucho culo muy cerca. Aguilar está pidiendo, te instale, llega el momento de decolar, de decolar. Adelante, se encontró en los servicios fúnebres de El Fiambre, está pronto. Para mí. Así es, es una competencia de El Fiambre Félix. Cambió de nombre, en realidad es la misma empresa, pero murió un propietario y hubo una resucitación. Acá un pariente tuyo, Gustavo, dice, espectacular la transmisión, muchachada, saludos a Tintillo, Aldo y Papantanakis, de Richard Ray. Gracias. Saludo, eh. Desde Salto, Andrea, siguiendo al equipo galáctico, eh. Los partidos más divertidos, bueno, porque además esto es una transmisión, como de un grupete de amigos. Profesional, profesional. Toma la pelota, Forlán, cuidado, pasando a la derecha para Suárez. Suárez va a enganchar, pero hay 32 colombianos, sigue con la pelota, buscando el desborde, cuidado, lo pueden talar. Y ahí cuando enganchaba al último y le quedó justo al golero, qué mala suerte. Toma, suelo, tío, también, ahí. Bien suelo, soy, eh. Ha levantado ampliamente el nivel penoso que había tenido contra Perú en la tierra ástica. Tío, lo quiere tanto usted que está presente en la transmisión. ¿Quién habla ahí? Hola, sí. Hola. ¿Qué? ¿Tantra vez? Sí, mucha nada para decirte algo. Sí. Estoy preparando una boñuelas, ¿no quieres que te lleve? Buñuelas lo estás preparando, en la iglesia, preparás, buñuelas. Tenemos medialébulas acá. ¿Pero buñuelas de espinaca, de alga, de acelga, de qué es? De banana. Yo soy de banana. ¡Qué inmunda! ¡Pará, que ojo! ¡Pará, miquita, que se va a Suárez, lo ha ganado del culo! ¡Es Fabio, eh! ¡Es Fabio Amarillo! Buen partido, Suárez, tío. Sí, muy bien. ¿A dónde se va para Suárez? Pero queda muy lejos. Pero no seas estúpida, amiga. Suárez es el... No le hable así. El 9 de Uruguay, por favor. Ojo que... Que Caro le tiene mucha tardura. Y sí, le tengo aprecio. Aparte, este la destrata. La destrata mucho, sí. Es malo, porque aparte yo no había preparado esos dueños que tanto le gustan. Sí. No me gustan fritos, ¿verdad? Sí, sos malo conmigo. Tío, ¿cuándo te vas a reivindicar? Yo resto por vos todas las noches. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué le pedís a Dios, Mica? Que sea un tipo sano y que no tome más. Le pedís para que deje el alcohol al tío. ¿Y por qué? Ah, pensé que le pedías eso a Dios que no tomará más. Me está llevando por el mal camino el alcohol. Yo rezo siempre. Mica, ¿cuándo nos vamos a ver? ¿Cuándo vos me digas, Pombón? Bueno, este viernes. Bueno, se viene una jugada peligrosa, tío, ¿eh? No, mira mi vida, yo hice en el blanco y negro. Y sigo rezando por el futuro. Un abrazo, Mica. Te demuestro que estás haciendo el fantástico. Chao, Mica, gracias. Pobre Mica, cada tanto la tenemos. Trece minutos y medio, ojo que es tiro libre frontal, peligroso. Le va a pegar Forlán, llega, tira, rebote. ¡Ah! Y rozando el poste derecha del cuaderno Julito. ¡Ay, cachabacha! Si la ponés pifiado con Zaira también, qué infamia, pobrecita ella, tan rica. Mirá de dónde, pa, a milímetros. Tío, prefiero, prefiero al tío relatando que a JC, grande, tío. Dígale no a JC. Pero le rebota en la espalda el boludo de Suárez, mirá él. Ya, que... Hay de todo. Hay gente que nos va para adelante y hay gente que dice, tío, tenés menos fútbol que discogre Charly, ¿no? Pero qué es... Hay de todo. Y gente, evidentemente, infiltrado. Otras empresas, universal, carly, paga. El tío relata menos que el mudo, dice Daniel, por ahí. Ahí sale Pereira, ahí sale el palito. Se puede poner un palito en el maxilar para acomodarse la dentadura. Le pase el tiro al Cebollita. El Cebollita al centro atrás, pero no carga a nadie. Va a apaltar Suárez, Suárez para Forlán, sale una pared. Forlán se la tira muy alta, muy crecida. Presiona, presiona el Cebollita ahí. Obliga a arrestar a Iván Córdoba. Gana la pelota Colombia en mitad de cancha. Ahora con Aguilar, ojo que se viene una salida, pero es lento el fútbol colombiano de mitad de cancha hacia adelante. No logra trasgredir ciertas líneas defensivas en mitad de cancha que posicionan ahí Gargafo y Eguren. Un saludo al Moro, Germán Morosoli nos está escuchando. Sí, gran muchacho ese. Ojo, la tiene ahí Tresor. Tresor va a abrir para Giovanni y está pidiendo la pelota. La toma Aguilar, va a tomar carrera. Están golpeando la puerta antiguo. Adelante. Quieres, quieres. Pase. ¡Ay, no! ¡Metigo! ¡Ay, ya no me miras cola también! Ah, pero es una masacre. ¿Y cerveza también? Alcohol. No, no, no podemos, somos profesionales, carajo. No podemos tomar cerveza. ¡Es malta! Bueno, apenas mal porque con el whiskycito que estábamos tomando nos iba a caer mal. ¡Qué maravilla! Mirá vos. Impresionante la gente de la negra. Tomasa como siempre apoyando la transmisión. Gente amiga, sí, 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 gente. A Fernando, a Pablito, Kiko, Jimena, Eliana, Andrés, Alvarito y Gustavo ahí. Con Coni y Horacio, los grandes gladiadores. Hay que sacar una emocionada fantástica. ¡Qué buena pizza, eh! Gregorio, ya apartaste el fichero. Evidentemente esto no es serio tu parte. ¡Se acabó todo! Ahora Gregorio deja de hablar. Es que Gregorio, no hay avisos. Ahora me parece que hay que empezar a meter más avisos, Gregorio. En el segundo tiempo me quedé. Sí, sí, sí. ¡Ojo! La tiene charronada, presiona Colombia y la pelota se va. 15 minutos, 53 minutos, 53 segundos en este momento. Mete una bici en tu Gregorio, por favor. ¡Qué impresionante, tío! Yo con esto ya me distraigo mucho. ¡Señor! ¿Tiene problemas porque se le para constantemente? Algo anda mal en su reloj. Llévenos a la relojería de Paolo, el relojero, y se lo deja como nuevo. Me muero con la feina, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. El feina es hombre. Es el feina, güey. Yo pensé que era testículo su feina. Yo pensé que era testículo su feina. No, la verdad no me interesó tanto. ¡Amantonaki! Me está entreteniendo mucho más el partido. Por favor, vamos a mantener... ¡Amantonaki! ¡Line! Por favor, sí. Me parece que quedé más solo que Chilaver en el día de la amiga ahora. Ya, Gregorio, se sirve refresco cola con cerveza. Sabes, estoy ya prostituido de la transmisión. Lo que no tengo es vaso, ¿eh? ¡No haces, eh! Va a tener que hacer como el toto, tío. Poner orden. Yo lo ayudo. Esto debe ser la segunda pelota. Este es mío, Baranga, que me lo traje. Como hijisito. ¡Va tomando la pelota! ¡Se va la pelota! ¡Fuera no! ¡Control ahí! ¡El centro de Diego Pérez! ¡Va a estar! Corta, Córdoba, al centro. Justo le cayó en la cabeza. En Uruguay. Emparejado un poco de las acciones. En 17 minutos del segundo tiempo. Corta, presiona. Marcan con todo en la cancha. Lo deja pasar porque si no es una tarjeta amarilla. La tiene Joveni Hernández. Cuidado. Ahí la tiene con esa colita. Se peinó desagradable. Que debe ser furor en Barranquilla. Abre la pelota para Jackson Martínez. La tiene Moreno. Se hace una calecita. Ese negro, si no se acuerdan. De cara bastante complicada. Fue el mismo que fue goleador contra Peñarol. En la preliminar de las Libertadores de este año. La tiene Hernández. Hernández va a abrirse. Pase de la pelota. El pase. Daga, cuidado. Maro, maro. Tiró. La atajó a Castillo. Rebota el córner. Era la atajada. Ay, charoná, charoná. La pelota se fue afuera. La otra, increíble. Pero, ¿qué? Miquita. No, ya quedé arco. O córner, ¿eh? Javiana dice a través del Facebook. Miquita, la bolilla que faltaba. Hay mucho mensaje a través del Facebook. Mirá cómo queda, Gustavo. Mano a mano el negro y Castillo. Con la mano izquierda la pelota. Era gol, ¿eh? Bueno, estaba afuera, ¿no? Sí, es córner entonces. Estaba afuera. Es córner y el juez cobra se ha quedado. Quema, por favor. Increíble, ¿eh? Va atacando ahora Uruguay con dos hombres arriba. Nada más. El cebolla está tirado adelante por la izquierda. No logra participar activamente en los circuitos de fútbol. Corta. Perea ahí. Presiona. Un poco Eguren. Un poco Gargano. Un poco el cebolla. Y se recupera la pelota. No la vuelven a perder. La tiene el número ocho. Creo que es Aguilar. Ahí toca para Perea. Perea para este muchacho. Ramos. Ramos que abre para Biafara. ¿Cómo ganás a los jugadores colombianos? Estoy inventando, Gustavo. Bien el centro pasado. Y Castillo, gol. No se puede creer. No lo puedo. Gol de Colombia. Gol de Colombia. ¡Amarga, Carluncha! Gol de Colombia. Charonaz fue a cortar y le cabecearon el aire, ¿verdad? Y Colombia anota la igualdad a los 19 minutos. Uno a uno está el partido. Ahí, Escobero López. Qué desastre. No, no, no. No se puede creer. Sin creer. Mala salida de Castillo, ¿eh? Se la sacaron de las manos. Uno la puede remar al final, pero aunque sea un triunfo, es para estirarla un poco, ¿no? Sí, acá, acá, muchachos, estoy acá mirando el partido y yo les comento a ustedes la mala salida de Castillo y mi primo se piensa que se lo estoy diciendo feliz y hace comenzar el partido. Todo el mundo a las puteadas acá. Qué lo parió. Una tristeza, una tristeza. A ver, me encanta la repetición. ¿Eh? Salió horrible, Castillo. Salió muy mal. Una lástima, una lástima porque se venía atajando todo. Le cabeceó, pero le cabeceó en el área chica, aparte. Sí, sí. Y no hay infracciones para aquellos que duden, cabecea limpiamente la pelota. Claro, se durmió Castillo. Y uno se confió, no sé qué hizo. Sí, o no lo vio, un error de cálculo. En el medio de las manos. Muy bien, muy bien va arriba el moreno, ¿eh? Sí. No podés no ver al negro ese que viene de frente a cabecearte. La única que nos queda es ahora un golcito en la obra, ¿eh? Vamos por esa. Todavía queda bastante, pero igual, y aparte, ¿qué regalito que nos hizo el árbitro al echar al colombiano? Sí, sí, emparejó muy bien. ¿Quién es el 17 que hizo el gol? ¿Escuchaste? No, ¿sabés que no? Yo, en realidad, estoy escuchando ahora a un relator. Vos me tendrías que decir quién hizo el gol. Sí, el 17. Pero no tengo su conocimiento y su ficha. ¡Ojo! ¿Cómo se complica esto, ah? Sí, se pone feo. 20 quedan 25. Se va a sentir el cansancio físico también del viaje, de la paliza peruana. Y aparte, Colombia puede verse como resucitado, ¿verdad? Su espíritu. Sí, por supuesto. Para avanzar en lo que es el segundo tiempo. Vamos a ver si el maestro hace cambios tan excelentes como el partido con Perú, que fueron cambios que revolucionaron el fútbol, ¿verdad? Primero el Flaco Fernández y después el Japo Rodríguez, que cambiaron menos que... Yo no iba a imaginar que el Japo Rodríguez iba a entrar el otro día para cambiarle la cara a la selección, ¿no? Y con suerte que la madre y la señora lo deberán pensar. Aldo, ¿quién tiene que entrar ahora? ¿Ahora quién tiene que entrar? No, aquí estábamos pensando quién tiene que entrar en el banco, pero Abreu es un jugador que hay que hacerle el juego, ¿no? Claro, claro. Sí. Abreu jugó mal el otro día. ¡Oh! Ahí le entró. Diego Pérez sigue sacando... Bueno, me parece que se va la próxima. O fue Bruno Silva. Ah, ahí cortó Scotti de casualidad. Fue Bruno Silva que hizo una infracción que era para Marilla recién. Ahora, si uno se pone a pensar en lo que va al partido, ¿quién ha jugado mejor? ¿Ha jugado mejor Colombia, no, Mariano? Sí, el partido Uruguay en realidad es pobre tón. Fue el gol y alguna cosita más. Una más. El otro, Suárez y... O sea, Uruguay no fue superior a Colombia. Claro. Otra vez flojo el cebolla y amarilla para Bruno Silva que lo atendió recién a Jackson Martínez. Este negrito de Jackson Martínez, creo que no. No, lamentablemente esta selección que supo jugar bien en algunos partidos de la eliminatoria, en varios de ellos no ganó pero mereció ganar, pero me parece como que ahora no tiene identidad, ¿no? Sí, y si no leemos más mensajes de texto del Facebook es que la gente está muerta e indignada. Siguen escribiendo, ¿eh? Y los comentarios son esa manca de muertos y me divierte igual con la transmisión, pero es... Ahora, está bravo, ¿no? Es cierto, Escobero, te llamamos en un ratito. Hay gente que quiere el cheque, tío. Sí, sin duda. Lástima que Guto está para esto del Palacio Peñarro, para esta feria de animales salvaje, ¿verdad? A ver, a ver, que sale Uruguay un poco, está presionado. Ay, 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 la toca a Taras, ay, la tocó corta atrás, que Scotti llegó de casualidad. Sale Cáceres, sale como un caudillo ahí con la lanza. La pelota va para Forlán, Forlán la detiene, toca para Suárez. Suárez va a abrir por derecha para Diego Pérez, se supone que es, Bruno Silva. El pase para Suárez lo mata, se la tira larga. Va a cortar. Yepes, que hace mano, en línea no la ve. Y ahí sí la ve y la cobra. Tiro libre para Uruguay, que se irá a casa, hay como un córner a dos metros y merece ser amarilla para Yepes. El zaguero que se hace el muerto ahí, tiene como 45 años, Yepes, aparte. Y usa el pelo largo, el ridículo todavía, por favor. Tío, ¿qué le pasa en la cara a Bruno Silva? Nos preguntan. Por favor, decime. Sí, ¿qué tiene? No sé, no sé. Bueno, tiene un mango en la cara, pero no sé si la tiene picada. Jackson Martínez fue el autor del gol. Claro, fue el que ensartó a Peñalones, que era el prelibertadores. Y ese fue el que nos ensartó de vuelta a nosotros. Qué le lo parió ese negro, está como un poseído contra Uruguay. Amarilla, para Yepes me parece iba a venir un tiro libre peligroso, que puede ser una jugada de riesgo para el equipo celeste. La bronca que tiene la gente a traer los mensajes de texto, no se imagina. Sí, sí, sí. Lo que son, bueno, las denominaciones para algunos jugadores. Ojo, para Gustavito, que le va a pegar Forlán, con la cinta del capitán que lo tiene casi que en el homóplato. Va a pegarle Forlán, a ver Cachivache, el centro. Busca en el primer palo, hubo un esclimax. Hubo falta, no, ni se va tampoco. Y sale todavía, sale jugando, Paco, el motociclete. Ahí le pegaron un puntazo para adelante. Corta, creo que es Scotti. O Eguren. Eguren le toca para Forlán. Forlán cambia de frente para el Cebolla. A ver, Cebolla, no, el palito, el palito Pereira para el Cebolla, el pase en profundidad para el negro este, a ver si desborda, lo topetea. Es Corner, con FAU. Y es FAU, seguro, negro. Mira el topetazo que le da, muchachos. Eso puede ganarlo en la cancha de Liverpool, ¿eh? En Belvedere. Por favor. Hubo tarjeta amarilla para YP. Amarilla le quedó en la cara de oler el aroma fétido que larga su suegra. Cebra, patas, las alas. Y si es que le canta la boca, perfume el ambiente con Matalleiro. De Brasil al mundo. ¿Qué es esto? Ando, este es nuevo. Este es nuevo, pero vos lo lees por primera vez. Pero que es horrible, Ando. ¿Cuánto pagaron para este? 150, porque fue el final. Muchos mensajes, tío. Sí, pero las mejores pizzas, fainaces, chivitos y minutas están donde? En la Negra Tomasa. Por supuesto. Las mejores pizzas, fainaces, chivitos y minutas en general están en la Negra Tomasa. Pedro Bustamante, 11.65. Hay gente que pide a Sebastián Fernández, tío, ¿eh? Sí. Es como un adolescente excitado usa el pelo de lo bueno. A ver... ¿Qué indica el placar? ¡Uruguay! Uno. ¡Colombia! Uno por ahora que nos clava. ¡Ay, gol! A los 25 minutos, señores, el partido está igualado y con esto Uruguay ya el Torezma me parece que tiene que empezar a buscar un trabajo en alguna escuela pública y en la zona del Pinar, por ejemplo, se le queda cerca la casa. Hoy ya quedamos afuera con el empate, ¿no? Sí, sí, prácticamente estamos fuera. Y los dos partidos que quedan, jugaremos con jugadores locales como siempre. Salvo que suceda un genocidio en la zona de América Latina, es la única opción, ¿verdad? Imagen de vivo que tiene el paraguayo que hace en línea de Leimann, de Leimann de la Tribuna América, ¿verdad? Situación complicada, ¿no? Hacen dos pases seguidos, es penoso otra vez, ¿eh? El Guren que no está funcionando en la mitad del terreno y el maestro que aguanta los cambios como si fuera ganando 3 a 0, ¿verdad? Una situación complicada, ¿eh? Más de saludos a la barra del 28, tío, piden acá, ¿eh? ¡Ah, sí, como el barretero López! ¿Comiendo tu nombre? ¡No! Rampiando otra vez años mientras disputas una brega en las canchas de Dale que es tarde. Un determinado y afecta a las vegas. Tío, ¿estás seguro que estás jugando a Guren? Porque acá nos dicen que no, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, yo capaz que estoy no armando un fútbol, le equivocan. ¿Qué partido estás mirando, tío? Con razón, evidentemente no puedes jugar, ¿no? A ver... No, claro, si juega Argano... Juega Argano Diego Pérez y el Cebollita, evidentemente no está jugando a Guren. Bueno, un saludo a la familia de Guren. Que me agradezcan por haberlo nombrado en la transmisión. Toma el esfírico Colombia, triangula Colombia, entró bien Giovanni Hernández y se los canté. Lo vi yo y no lo vio el solete de Tabárez, señores. Ataca ahora el equipo por punta izquierda, la tiene número 7 endiablado, ve a Fará. ¿Quién? Ve a Fará. Ve a Fará, se llama así. Giovanni, el pase daga, cuidado que la tiene Jackson. Menos mal que pesa 30 kilos negro ese, si no ya ganaba 4-0. Traba la pelota y el trozo es más llave que hoy. Le van a prender fuego el auto. Ya se imagina un panorama complicado. Por lo menos ya se vino de Jogging en vez de traje, previendo que va a tener que correr, ¿verdad? Por lo que es Avenida Ricaldoni, por ahí para buscar Avenida Italia. O en su defecto, Socas y en fila para Posito. El pase penoso de Uruguay. La cosa no da y el Troesma no mete un cambio. Está bien que Abreu parezca paralítico, pero Polón podría buscar a Fernández o a el goleo de suplente. Juan de Bolívar dice, hay que divertirse con todo esto, no vale la pena amargarse. Y bueno, después vienen epítetos de todo tipo, ¿no? Estos perros no se los merecen. Castillos es un... Ahora lo matan a Castillos. ¿Sí? Sí, después hay gente que nos escucha y mira el US Open. ¿Ah, sí? ¿Cómo va? El US Open, enfermo. ¿Cómo va a importar el US Open? Es bueno, a ver... Es más si le dice penitos. Mirá, mirá Papá Antonechi cómo se la come. Mirá. ¡Papá Antonechi! Pero mirá el aviso, idiota, te dio un pie. ¿Cómo no te vas a comer las medialunas canetitas? ¡Probalas en su local de 21 de septiembre! Así es. Papá Antonechi, pasame el feirá. Bueno, Gregorio, le podés dar un solete de una suela que se la come igual. Ojo que te robás, Isárez. Va robando la pelota. Gracias. Me siento el cajero en la barra de un restaurante. Me pasa comida por la barra. Es increíble. Y no puedo picar porque me he puesto la transmisión al hombro, no es cierto. Pocos avisos de Gregorio hoy, tío. No, no. Hoy vamos a perder plata. ¿Qué? ¿No se me fuiste en aliado, amigo? Sí, no. Estoy contigo, estoy contigo. Pero supongo que es la atmósfera que estamos viviendo, tío. Es la angustia oral esta. ¿Sí? Buah. Buah. Evidentemente, eso es responsable. Alguien preguntá en tu casa. Ahí, ¿verdad? O en el Riova. Si no trabaja nadie, es que evidentemente hay un problema. Toma la pelota el 4. A tener pereja. Es complicada la situación celeste. 28 minutos. No hay ingresos trabariantes. Sigamos jugando con un 4 atrás. Dos volantes de marca. Me gustaría saber cómo está. La pierde Gargano. Lo de Gargano, pero no puede ser ni canciller, ni 5, ni nada. Es lamentable lo de Gargano. No, es que el partido no va para más, tío. Corta ahí Diego Pérez, que está jugando ubicado. Ahí la tiene el chimpancito ahí para ir. Ahí la pasa el cebollita. El cebollita para Forlán. Por derecha no hay nadie. Y sí aparece. Bueno, le tiró una pedrada que la tiene que bajar con una lanza prácticamente. Y toma la pelota. El vacilo atrás para Scott. Y ahí tiene el número 2. El zaguero derecho. En realidad que abre para el cebolla. No, es Diego Pérez. Diego Pérez va a pasarla para Suárez. Tiene Pérez. Aguantan el pichique. Ya estamos en contacto con alguien. Atenece el cebollita. El cebollita abre para Suárez. Suárez para Pereira en posición de puntero izquierdo. Vale, negro. Tira el centro. Debo dar, negro, mierda. Y no lo pudo hacer. Bueno, debe estar muerto en el estadio, pero está. Está el piñe, piñe. Qué brava que está esta, ¿eh? Qué dura, ¿no? Está durísima. Te digo, acá ya la gente está... Hablo malo porque sea... Cualquier cosa puede ser tomada como una provocación a tal altura. Me imagino. No, ya empezaron... Desde aquel rumor ya empezó la puteada limpia. A los jugadores. No, de todo, ¿no? Pero a los jugadores, al técnico. Hace un cambio. Tabárez, tenemos que ganar. Ah, sí. Algunas puteadas a los colombianos también que en algún momento hicieron sentir el ole cuando agarró la pelota al 10, que creo que es Giovanni Hernández, ¿no? Sí, Giovanni Hernández. Bueno, cuando empezó a tocar ahí, lo sé. Los colombianos empezaron a gritar, ole, ole, ole. Y ahí me acuerdo a la gente de la Colombia que se rimó. A la gente de Colombia que está en la América contra la Colombia. ¿Cuántos colombianos eran? Y ahora, ahora están diciendo... A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ojo, centro! No, no, me quiero matar. ¡Ay, no, no, no! Lo cantó el piñante, si suave se la come de una forma increíble, por favor. Le queda la probajo del arco para meterla con la izquierda y se le abre cuando le dan la canilla y se pierde afuera. Era la loca esa. Era el 2 a 1 de Uruguay a los 32 minutos. A los 30 minutos, menos de medio. No sé si no estaba en Orsay, pero la peina Iván Córdoba ahí del sur de Asuari. Se la come en el centro de Bruno Silva. Increíble, monstruo, ¿eh? Está muy duro esto, acá aparte ya se empieza a presentir el silencio, se empieza a sentir el silencio y la calentura de la gente está tremenda. Pero, ¿qué hacen? La gente grita, Silva, ¿qué? Mira, hace un ratito pedían al loco Abreu, por ejemplo. Pedían al loco Abreu. Pero vos te callate, enfermo mental, que viene al centro del palito. ¡Dale, negro! Tira al centro, al pasado, cara, y el tal... Todo el uruguayo, carajo. Todo el descote, señores. Y lo gritó el piñe también, ¿eh? Lo gritaste, monstruo. Todo el descote. ¡Dale, mamá! El piñe se me debe cortar el teléfono. ¡Ay, cobre, es dura! ¡Dale, no hay que pasar de...! O se lo afanaron, es mentira. ¡Le sacaron el celular! ¡Ay, el maestro, tenés un culo, maestro! Justo estaba por entrar a Abreu de haber frenado el cambio, ¿verdad? Y escote, ganó en el segundo palo, cabello llovido por encima del golero. No lograron cerrar en la línea. ¡Y Uruguay 2! ¡Colombia 1! Ahora, ¿qué duro esto de pasar del insulto ahora al elogio, eh, tío? Son unos gladiadores. Son unos gladiadores, sin duda. ¿Qué pasó, Gregorio? ¡Ah! No está, dejá de masticar. ¡Qué salto! ¡Qué salto, eh! Está nervioso, Gregorio. Yo también y te entiendo, Gregorio. Sí, viene el palito, eh. Sí, el golero pintado, cabrón. Viene el golero. ¡No entendí con el golero pintado! El golero quedó a contrapié, quedó duro como una vieja en el BPS cuando el ómnibus viene a contramano. Mirá. Al borde del FAUE. Increíble. Al borde del FAUE, Scotti. Deténganse como se apoya con el brazo derecho. Podría ser el empate. ¡Cuidado! ¡Ay! Los de Ténfil. Sonetes no lo dejaron ver la jugada. Mirá, casi, casi. Bueno, ahora va a haber que aguantarlo un poco, ¿no? Casi jugado. Ahora hay que poner la línea del 6, ¿verdad? En la última, en la saga. Y buscar el 2-1 Gallardo, ¿verdad? El equipo celeste. Ya tiene Suárez. El pase para atrás. Y ahora sí, Julito. Logró despegarse de la raya y salir. Ahora que le dice algo... Alguien que dice, el maestro no hace cambios porque madera por madera tanto da. Pero bueno, vino justo antes el cambio de... De Abreu, ¿no? Va a Euguren a la cancha. Ahora sí, Euguren. Mirá, yo lo meto en el primer tiempo y ahora va a entrar ahora. Que eso es increíble, ¿eh? La gente está loca, sin duda, con la victoria. ¡Manda un mensaje de texto al 9390! ¡Texto Abre! Y participó para darle footfinger en la boca a la mismísima Carolina Mapantolakis. Mirá cómo se ríe. Tío, hay que echar al hornero López, dice. Está robando la plata. Bueno, él no... ¿Por qué no pudo estar en la transmisión? ¿Cuál fue? ¿El hornero López? Sí, no sé por qué, pero... ¿Cómo que hay que echarlo? Se fue echado. Ah, se fue echado. Ese hombre no va a estar más. Por lo menos hasta que su condición humana, ¿verdad? Sobre todo, diéndole al carnal, ¿verdad? Sea sostenida por un congreso, ¿verdad? De especialistas. El juez cobra a Fawai, compra a Suárez, se tira el piso, va a estar tres días acostado. Se toca el culo derecho. Miren cómo se agarra la nalga ahí. La cantidad de gente que está escuchando y mandando mensaje de texto no se imagina. ¿Sí? Sí. No me digas, qué curioso, ¿eh? Pueden seguir mandando, ¿eh? Bueno, sale un aviso, Gregorio, también, ¿no? A veces... Está tragando esto. Así es, así es este, Irván, adelante. No deje escapar la peli... La felicidad por la ventana, llame al teléfono, el locutor comercial, 6289-626, teléfono de N-Guar. ¿Qué pasó? Ahí está, ingresa Guren con el pelo rubio. No parece uruguayo, hubiera que teñirlo de negro, ¿verdad? Va a robar Suárez, ¿no? Bueno, con la 18, yo supongo que va a sacar a Forlán, o al propio Suárez, o al Cebolla, ¿verdad? Un cambio ofensivo del maestro. Va tomando a Hernández, lo cortan con infracciones, juez deja seguir, evidentemente, ya la cancha se empieza a inclinar un poco para el lado celeste. Por la necesidad, quedan 10 minutos sin descuento. Ahí tiene Bruno Silva. Bruno Silva para Forlán. Forlán que toca en pared, preciosa jugada. Ahí la tiene Gargano. Se va Reinaldo. A ver, dale, viejo. Decirle que no al TLC, pero decir que se ha hecho un contragolpe, guamputa. Mirad, pasa atrás para Suárez. Suárez va a abrir para la izquierda. La tiene Cebollita. El Uruguay controla, pasa el palito como pidiendo comida. Ahí, pa, y justo lo estangaron. Hubo FAU, el juez cobró FAU. Mirá el FAU que cobra, Torres. Qué delincuente. Mirá vos, qué bien, ¿eh? Y hay un tiro libre peligroso. Haga como el barrendero López y ensarte en anorángulo. Pero no en la tele, sino en las confortables avistaciones de whiskería Sharon. Así es, Escobero. Eh, yo no autorice a que mi nombre sea utilizado en la publicidad, ¿eh? Ah, no. No, 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 para nada, para nada. Se va el Cebolla y... ¡Pero, Pabón! Dice el barrendero López, no dice más nada. No, no, pero bueno. Bueno, Mariano, gritaste el gol. ¿Qué pasó ahí? No, 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 no le grité. Realmente me quiero quedar en Uruguay, pero no me nació gritarlo, ¿eh? Está muy frío, Mariano, ¿eh? Sí, no, no, me está contagiando la selección hoy. ¡Mariano! Sí. Dame un segundo, te tengo que meter un chivo. No, 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 no. Sí, como el barrendero López. ¿Comiendo tu nombre? No, rompiendo un travesaño mientras disputas una brega en la cancha de Dale que es tarde. No te quebañaría frente a Las Vegas. Ya lo escuché recién, este. No, era otro. Era otro. Ah, era otro, estaba recién, me pareció que decía lo mismo. No, 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 no. Ingresa Pavón. No, ingresa Ramos y sale Pavón o ingresa Pavón y sale Ramos, igual es más o menos lo mismo. El otro no hubo el que ya hicieron. A ver, ¿qué? Ay, tiro libre, hubo mano, infracción. El juez de la seguida tiene Suárez, cuidado, le va a ir a un favorcito. Pero le dio ventaja, ¿no? Sí, sí, sí. Atene Forlán, Forlán busca el cambio de frente, pero cuando ingresaba uno le quedó corto el primer palo. La toma Diego Pérez ahí. Controla la pelota Diego Pérez que debe haber sido expulsado, ¿verdad? La abre muy bien para el palito. El palito se va y la tira a la fosa. Sí, luego le va a dar el gol del triunfo Uruguay, ¿no? Sí, claro. Decisivo el gol, ¿eh? Decisivo, sí. Y Charoná con el gol quedó tirado en el pasto ahí, agrandose las manos como si le hubieran disparado. Más un comando de etarra, prácticamente. ¿Y qué pasa? No, levantó un poquito ahora Uruguay, ¿no? Por lo menos en lo físico hasta. Con ganas, corriendo un poquito más. Pero es que tenía la pelota Colombia casi todo el partido, ¿no? Sí, estaba para entrar a Gros y cuando hizo el gol Scoti, lo dejó en el banco de Gros, ¿estú segura? Sí, bien Diego Pérez que cortó ahí, ¿eh? Es que, ¿qué pasó? Es que Uruguay empezó a hacer sentido la camiseta y la localía, ¿no es cierto? ¿Para qué la tiene antes de eso? La tiene Forlán, déjame preguntarme el segundo, Gregorio. La tiene Forlán. Él la controla la pelota, domina el esférico. Se nota a veces que Forlán tiene una distinción un poco más elevada en lo que es el dominio técnico, no como el otro Zolete que hace un cambio de frente pauparrimo. Corta el palito. La tiene el negro. Picale, toca el anda. Hacele la pared, muchachos. ¡Le tira el arco! ¡Ay, la tira una pala! Ahora sí, la camiseta está sentida. Como tú, cuando coges gente en tu hogar, debes usar panteles de primera. Manteles, valdivieso. ¿U le tenés? Sí. ¿Y polietilino, manteles? Sí. ¿Nacional? No, hay portado, papá. Sí. Los mejores plásticos, el torno es valdivieso. El mundo de las telas plásticas. Así es. Toma la pelota Colombia, Escobero. ¿Gana Uruguay o va a ver una posibilidad de empate o de sufrimiento? No, no, yo que ahora te digo, no me la estoy jugando tampoco, pero creo que Uruguay va a ganar este partido. Lo más difícil va a estar en Quito, muchachos. Pero igual, ahora todavía falta. Y viste que los colombianos tocan bien y recién, después del del escote, estuvieron a punto de clavarnos, ¿no? Es verdad. Sí, sí, sí. Mariano, mensaje para vos. López es un maestro, no lo echen. Es el periodista de segunda pelota. Aguante, Mariano. Bueno, muchas gracias, Carlos, leyendo los mensajes positivos. Estoy tratando de aguantarte. Hubo uno en doscientos lo que pasa. Pero lo que pasa es que usted es la manica para que la gente me putee. No, para nada. La gente no es tonta. Como creen algunos periodistas deportivos y tú. Usted me genera la gente una imagen mía que no existe. Entonces la gente se da manica. Para que ataque a Colombia. La tiene ahora Aguilar, Aguilar para Ramos, Ramos para Giovanni. El pase en profundidad. Y cuando iban a tenerla que detenar, de espaldas no lo logró, ¿sabes? Y es detenida por Charona Castillo. Treinta y ocho minutos. Treinta y nueve, ¿no? El maestro, sí, sí. Treinta y nueve. Va, está pidiendo sutura prácticamente en lo que es la comisura derecha de la boca. Treinta y nueve. Treinta y nueve. Me dicen acá, el técnico, me avisan que es de la tribuna olímpica, pero abajo donde se vende todo lo que es Frankfurter, chivis y chorizo. No logró, no nos dio el cable para meterlo hasta el pasto, por eso nos quedó ahí la zona de venta. Pero no estamos con ninguna gacha de aje tú hoy, ¿no? No, 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 es de ahí. Es de ahí. Escobero, te llamamos sobre el cierre del cotejo, en minutos no más. No, bueno, ¿no les parece que sería bueno empezar a plantearle a la radio de un viaje a Quito? Bueno, se puede conversar, cómo no. Para que vayan ustedes, ¿verdad? Sí, pero claro, si hubo dinero para pagar la cabina acá. Bueno, no va a haber para ir a Bacha de Ecuador, ¿eh? Bueno, no, en un rato hablamos. Muy bien, hasta instantes. Toma la pelota ahí, Pérez. Gargano, era Gargano para Bruno Silva. Uruguay que ha logrado salir y Colombia no tiene arresto para ir a buscar el empate. Desbola, Bruno, mirá la herilleta. Busca la línea final, Fabio, Fabio y Amarilla. Y Liña no levanta la bandera, el guampudo aquel. Clarísima infracción. Y no lo cobró. Estiró el brazo, bueno, ahí lo opera. Y va a cobrar esa. Scotti lo opera en directo, también lo que cobra a Fabio. Vale todo, siga, siga. Tenemos que ver también si el piñe quedó vivo después de gritar el gol, no sabemos nada. Sí, sí, mirá el tero cómo desbordaba también por derecha, como loco, ¿eh? Mirá cómo se tiró Bruno Calle y deja un surco en la cancha. El canchero pide, cae de costado, por lo menos de frente. Cara no, porque con el mango que tenés en la trucha. Igual está dominando Uruguay ahora, que era lo que faltaba un poco. Es cierto, sí. Saludo de la banda del Marla, tío, manda un saludo para ahí. Un beso ahí para la gente del Marla, tiene el palito, va buscando el palito, va a ganar el obol. ¿Tenés joroba como Mujica? ¿Te peinás con la mano como en la calle? ¿Te cortás la barba como Hugo de León? No, a mí me tiembla la boba. Para entender estos fenómenos, anoté en el taller de lenguaje no verbal que brinde Gustavo Tintillo Rey. Sí, en instante. A mí me gustaría que hicieras un análisis sobre alguno de los jugadores, Rey, ¿eh? No puedo hacer así, cosas así a la pasada, ¿no? No. Sí, sí, sí. Y aquel estudiante, ¿verdad?, que desea hacer carrera en el penoso mundo de los medios, tiene, si no, esa escuela del delito que está, ¿verdad?, que la tiene el peludo, ¿verdad?, y estos otros narcotraficantes y delincuentes que se denomina, está a ser de radio o algo así. Tienen 20 pesos en bancos, ¿verdad?, pueden estudiar para ser boletero, guarda, dijoque, cualquier cosa. Tío, léeme algún mensaje, tío, voy a ir a romperle todos los dientes. ¡Cuántame! El pase, ¡pegale algo! El tiro, un pedo de vieja, a ver, Forlán, a ver, Forlán, tira el riesgo, tal, el de Galán, es el de este tiro, tiro, ¡gol! ¡Ale, Gurek! ¡Ale, Gurek! ¡Ale, Gurek! ¡Ale, Gurek! ¡Gol de Uruguay, carajo! El premio de Guren, Rey. ¡Gol de Guren, señores, y el maestro se libera! Quería que traje por eso. El maestro se libera, saca el exorcista que tenía Trode, en verdad, y se por lo menos cobra 20 luca otros meses, ¿no es cierto? Y Forlán, la paso atrás, Gurek, anota el 3 a 1, se acabó el sufrimiento, por fin. Es como que ganamos cómodos, tío, ¿no? Sí, el electroshock funcionó. Son unos graves. Le dimos un poco de suspenso. Nos encajaron unos bombazos, un par de electroshock en el entetiempo, y salieron como poseídos por el demonio en esta segunda etapa. Mirá como, mirá lo que es el soltero. Y el piñe está vivo, tío, ¿eh? ¡Monstruo! ¡Qué grande! No te puedo creer. ¡Qué equipo que tenemos! ¿Cómo está el estadio ahora, piñe? Loco de la vida, ¿no? Ese tercer gol fue una locura, una locura porque la tensión que había fue como que en un segundo explotó, ¿eh? Hasta la señora más pituca del parque estalló, gritó, se abrazó todo el mundo con él, todo el mundo. La verdad, la tensión que había anterior a la salida que hablábamos hoy, que yo les conté, se empezaba como a vislumbrar un bajón que le estaba terrible. Claro. Ahora es la otra cara, no puedo más, me sentí mal porque pongo a correr, que parecía Gorsi gritando Uruguay nomás Venezuela, ¿no? ¡Qué desagradable la imagen! Claro, desagradable, pero la verdad es que una alegría, ya está en la vuelta ahora. Sí, claro, imagino los garrones del palco en la vuelta como locos porque pueden tirar un par de meses ahora. La verdad es que fue, fue más que el segundo gol, fue una verdadera, que fue más que eso, fue un afloje generalizado. Claro. Ahora algunos colombianos que se putean con algunos de los uruguayos de la Tratado de América. ¡Opa! Las clásicas, digamos, ¿verdad, tío? Sí, claro, cocainoma, no, ese tipo de cosas. No, no sé, tampoco. ¡Viva la fac! Pero de tribuna a tribuna, no pasa nada. No, no, por ahora, tranquilo, todo dentro de la normalidad, yo te digo, ahora el afloje, ahora las sensaciones de disfrute total en el estadio, la tensión que ha olvidado, en el pato y el ojo, después de esta abunda tensión, y ahora es una alegría, todo el mundo se abraza, hay gente que viste la clásica vez que se abraza todo el mundo con todo el mundo sin conocerse, va a traer el loco a breve ahora, el estadio de América está de pie, la gran parte de la tribuna de América también, y los colombianos quedaron muertos, ¿eh? Creo que va a hablar así como 41, 42 minutos, ¿qué partido de Cáceres, eh? 44, gran partido de Cáceres, monstruo, gracias por la cobertura, ey, recuperá a los guachos que seguro que uno perdiste ahí en la carrera, esa gorsiñana esperosa que sí. Ya perdí un par por ahí en la vuelta, un abrazo. Chao, viejo, chao. Chao, chao. Los mejores pinzas, fainaces, chivitos y minutos en general, están en la negra Tomasa, Pedro Bustamante, 11.65, pedidos por el 6.22, 28.18. Chao. Así es, bueno, Gregorio se ha comido más o menos dos docenas y media de media luna, una muzzarellita y un par de fainá. Muy buena la muzzarela, ¿eh? Ya con esto tirás hasta el final. Es la hora, señores, tres de cuento, ¿qué indica el placar? Tres minutos. Uruguay. Uno, dos, tres, digo, tres. Tres. Colombia. Uno, y se viene el segundo, Guambia. Guambia, a ver, cortó Bruno Silva, se ha prodigado en el esfuerzo, Bruno Silva, lo cortó, lo moreno, mirá, para, ojo a la pelota, la tiene para Jefferson, bueno, no sé el nombre de ese, ¿verdad? Ni la familia lo conoce, ese negro, se perdió en la selva y jugó. Salve la pelota. La tiene el palito, quedan dos treinta, la bro pide tirar afuera, corrudo así dentro, y se va al palo, enloquecido ese negro. Mirá lo que es, parece un mandril de Villadolores como loco, y lo corta y la pelota se va para afuera. Tío, hay gente que está escribiendo mensajes y termina poniendo gol, se ve que cuando está por mandar mensaje, justo vino el tercero. Sí, 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 excelente el palito en el segundo tiempo, muy bien Cáceres, la figura del terreno seguramente, Charonay hizo un buen partido hasta el error paupérrimo del goto del empate, estuvo bien Gargano de líneas generales, 46 minutos, quedan dos, y entra, a ver, a ver, dice, déjame entrar, Cornud, ahí sale Suárez que lo obliga a salir por lo que es la tribuna olímpica, y a ver, que tiene 43 años de fútbol, ¿verdad? Hay gente que nos dice, tío, ¿usted recuerda cuándo fue el último partido? Dice, es cabra, no hay duda, transmite el equipo galántico de Uruguay gana, ¿cuándo fue la última vez? Estadísticamente, no sé si perdimos alguna vez. Perdimos con Australia. ¡No perdimos el contra, tío! Sí, perdimos un acero, salame, si no... ¡No! 6 de la mañana transmitimos el partido, Gregorio, ¿no? Llegamos con una del estado, recuerdo, de... Fue Terri. Sí, es cierto, sobre todo para los urrumines de las bóvedas de Tontagüel. ¿Cuántos años ya? Fueron como cuatro horas para hacer el sonido ambiente, fue dramático. Fue Terri. Ojo, la tiene... Le tiro el cuidado, cortó Cáceres nuevamente, y Diego Pérez sale jugándole y pega un puntazo para arriba, ¿verdad? La tiene Córdoba, queda un minuto, señores. Va a ganar Uruguay, por fin, quinto partido de 16 en las eliminatorias. Sin duda, estos futbolistas tienen un nivel superlativo. No por nada juegan las mejores ligas de Europa y merecen jugar el Mundial, señores. Siempre lo decimos de esta figura. Esta se la bebía, patrón. Para vos, claro. Con todas esas alegrías que me ha brindado en mi vida. Ahí está. El canario debe estar descochando el espinillar ahí donde descansa en el ciego. Un campeón de la vida. El canario como Obdulio, como Nassasi, todos grandes que se levantan para escuchar y vivir esta transmisión heroica del equipo galáctico aquí desde el Estadio Centenario con 45.000 almas. De los cuales 25.000 deben ser garrones que no pagaron un peso los sonetes. Pero triángula. Torres está por llevar el pito a la boca, señores. En cualquier momento liquida el cotejo. Contra la penota heroica, corta a jefe, salve final, se va a dar vueltas. Señores, la mano es el cielo. Ganó Uruguay. Transmisión con Uruguay. El punto y la vía lechera. El equipo galáctico. Por Océano FM. Ahí está el tres más de salud ahí con... ¿Cómo se llama el DTN? Que lo saludó recién. Morales Solá. Que lo saludó. Lo sé si lo vieron. Pelado y del lente. ¿El Dr. Vans? Sí, sí. El Dr. Vans, el Sotero. Claro. El quinesiólogo Miñón también que lo saludó ahí. ¿Verdad? Todo lo que es el rubro de confitería y panadería en la técnico de semestre. Y se saludan como si hubieran clasificado. ¿Verdad lo que es? ¿Qué plantel? Extraordinario. Jugamos ahora en octubre, tío. En octubre contra Ecuador en Quito, en el partido de sesión. Esa es dura, esa es dura. En la final de la Copa, es esa. Una lástima. ¿Y después contra Argentina? Después contra los tres días, contra Argentina en el estadio. Se entreguen a la fecha final con el programa que por primero de ayer Argentina va a venir todavía para ganar la clasificación. Aquí él está. Un remate con Mariano y liquidamos la transmisión por hoy. Mariano. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿No estás contento, Mariano? No, está. Tranquilo. Nada, tranquilo. Contento no. Se mantiene, viva la ilusión.